Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos un día más a Madrid Android Developer Group. Al habla estoy yo, Nicolás Patarino. Si piensan, che, qué raro que hable este pibe, es porque soy argentino. Si piensan, bueno, tampoco era tan raro, es porque llevo casi 20 años en España, por lo que seguramente tengo un poquito de lo peor de cada país. Y para aquellos que nos ven por primera vez, solo decirles que Madrid Android Developer Group somos una comunidad de desarrollo Android en la que intentamos juntarnos cada 3 semanitas, más o menos, para charlar sobre Android y crear un espacio donde los desarrolladores de Android nos podamos conocer y descubrir que no hacemos las cosas tan diferentes unos de otros. Pero también estamos acá para aprender. Y siempre lo hacemos de la mano de los grandes, de los referentes. Y hoy no va a ser menos. Por eso, no quiero esperar más para presentar al primero de nuestros invitados de hoy. Actualmente es Tech Lead e imparte cursos en 47 Degree, pero llevamos tiempo siguiendo su trayectoria en empresas como GoMore o Jovan Talent. También es contributor en Arrow y tiene un par de cursos en Caster.io sobre programación funcional con Arrow e inyección de dependencias con Codeine. Y aunque podríamos estar muchísimo más hablando de todos sus logros, vamos a terminar felicitándolo porque hace unos meses que es Google Developer Expert de Kotlin. Y ayer ya hizo oficial que también es Google Developer Expert de Android. Así que desde su casa, den un aplauso muy grande a Jorge Castillo. Bienvenido. Muchísimas gracias por venir y felicitaciones por tu nuevo título de GDG de Android. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Nico, y por la genial presentación que has hecho. Y nada, para mí es un placer estar aquí hoy y tener la oportunidad de volver a hablar en castellano, en una venta en castellano. Y bueno, un placer, un placer por mi parte estar aquí. Muchas gracias. No, muchísimas, muchísimas gracias a vos. Y como hoy tenemos un día cargadito, cargadito de cosas, vamos a ir casi directamente al grano. Bueno, simplemente comentarles que tenemos un hashtag que es el MadG, Jorge y Raúl, todo junto. Y nos encantará escuchar todas las cosas que tienen que comentarnos por ahí. Luego lo pondré también en algún banner durante la charla, ¿vale? Para que lo tengan en presente. También les recuerdo que tenemos un Discord que al terminar el evento nos podemos ir ahí a charlar un rato y hacer un poquito de networking. Aunque, bueno, hoy yo no podré estar, pero el Discord no es mío, el Discord es de la comunidad, también es tuyo. Así que en un rato también pondré el link para que se puedan ir uniendo y hablar de todo lo que quieran. Antes de empezar la charla, pueden ir dejando todas las preguntas que quieran en un link que voy a compartir ahora mismo, que está apareciendo en pantalla. Y ahí pueden ir dejando todas las preguntas que cuando termine la charla, Jorge irá respondiendo. Así que sin más retenciones, vamos a darle ya y vamos a pasarle el foco a quien realmente importa hoy. Jorge, los focos son todos tuyos. Hasta luego. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Nico, por la intro y nada, vamos ya al lío, ¿vale? Bueno, pues nada, yo vengo aquí un poco a hablar de nuestro libro. Yo voy a hablar de programación funcional en Android o cómo aplicar los conceptos de programación funcional a Android. Así que, bueno, vamos a empezar ya con el tema. Bueno, yo primero quería hacerme un poco la pregunta esta de por qué queremos utilizar programación funcional en el desarrollo de aplicaciones Android, ¿no? Entonces, bueno, la programación funcional persigue muchas cosas, no tiene muchos objetivos, pero uno de los principales es intentar conseguir determinismo a la hora de ejecutar nuestros programas y también a la hora de leerlos y de entenderlos, ¿no? Entonces, bueno, se suele entender la programación funcional como esa composición de funciones puras, ¿no? Que al final generan una lógica de un programa que, bueno, se intenta que sea descriptiva para luego poder interpretarla y demás, pero, bueno, todo eso lo iremos cubriendo durante la charla. Pero, bueno, si es una composición de funciones puras y, sobre todo, uno de los principales objetivos que vamos a tener es tenerlos, lo que se llaman los side effects bajo control, ¿vale? No intentaremos eliminarlos de la aplicación, sino tenerlos controlados, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, bueno, primero quería hablar sobre lo que la gente entiende como programación declarativa o lo que yo entiendo como programación declarativa, que básicamente es esta habilidad que tú puedes tener de construir la lógica de tu programa como si fuera una descripción de lo que tu programa va a hacer cuando finalmente corra o cuando finalmente se ejecute, ¿no? Entonces, tú lo que tienes en realidad es una representación en memoria de tu programa y luego vas a tener un runtime. Eso se le suele llamar algebras, ¿vale? En el mundo de programación funcional y luego vas a tener un runtime desacoplado de eso que va a ser capaz de interpretar todo tu programa que tienes en memoria de la manera, bueno, pues que considere oportuna, ¿no? Y en ese momento se podrá utilizar también esa oportunidad para aplicar optimizaciones a nivel de runtime u otro tipo de cosas, ¿no? Elegir, por ejemplo, la estrategia de ejecución que vas a utilizar, si vas a hacerlo de forma bloqueante, si va a ser no bloqueante, si va a ser asíncrona, asíncrona, bueno, ahí tú decides un poco con el runtime que tú proveas cómo quieres interpretar el programa, ¿no? Entonces, al final es tener desacoplado un runtime de lo que son las álgebras puras que representan la lógica de tu programa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que puedes encontrar incluso, por ejemplo, en la Standard Library de Kotlin, ¿no? Con las Kotlin Sequences tenemos un poco este patrón, lo podemos encontrar también ahí, donde tenemos las sequences que nos dan una serie de operadores que son todo operadores lazy, ¿no? De manera que tú coges una secuencia y empiezas a stackear o a apilar operadores encima de ella, ¿no? Math, flat, math, filter, no sé qué. Todos son lazy y llega un punto final en el que tienes que aplicar un operador terminal, un operador terminal que es el que se encarga de finalmente ejecutar el programa, ¿no? Porque antes de ese punto todo es lazy y está esperando a que tú le digas de ejecutarse finalmente. Entonces, es ese momento cuando finalmente vas a consumir el programa gracias al operador terminal cuando puedes aprovechar para, cuando en este caso la Standard Library de Kotlin aprovecha para aplicar utilizaciones de runtime, ¿no? Y hace cosas como, por ejemplo, eliminar operaciones redundantes o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, esto es un poco Kotlin puro, pero este tipo de, o este concepto de declarative programming lo podemos encontrar también en Android, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, podemos usar de ejemplo Jetpack Compose. Jetpack Compose, bueno, aplica esta idea de consenso de provision en cierta manera. Y a ver si consigo explicarme con esto porque es un poco, a lo mejor es mucho sobre internas de Compose, un poco complejo, pero bueno. Para el que esté familiarizado y también para el que no, cuando tú escribes un programa o una UI, por decirlo así, utilizando Jetpack Compose, lo que haces es componer funciones con la anotación Composable, lo que llaman Composable Functions, ¿no? Entonces, esas Composable Functions llaman a otras Composable Functions que llaman a otras y de esa manera construyes un árbol de UI a base de componer Composable Functions unas con otras. Podríamos pensar que estas Composable Functions lo que hacen es crear UI, pero no hacen eso realmente. Realmente son descripciones de efectos de UI. Lo que hacen es emitir cambios, una especie de efectos deferidos, que son cambios que se van a guardar en lo que ellos llaman la slot table en memoria, que es parte del runtime de Compose. Es una estructura en memoria que va a tener todos los cambios necesarios para materializar una UI en cualquier momento o en cualquier instante en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú creas un layout con Compose, lo que haces es emitir un nodo o una operación de añadir un nodo al árbol de nodos. Realmente estás siempre trabajando con un concepto genérico de nodos, ¿no? Entonces, son como operaciones de añadir, quitar nodos, mover nodos, que están reflejadas de manera deferida como computaciones deferidas en esta slot table. Y luego viene lo que sería el intérprete. Luego hay una parte del runtime que coge esa slot table y la interpreta. Y en función de eso, finalmente ya materializa una UI a partir de ella, ¿vale? Entonces, podemos entender de alguna manera que Compose también, aunque sea a nivel interno, se está beneficiando de esta idea de concern separation, ¿no? De separación de preocupaciones, podríamos decir, ¿no? Porque tiene este programa en memoria que crea o esta estructura en memoria que luego interpreta y también puede utilizar ese momento para aplicar optimizaciones de runtime, como puede ser, pues, correr composiciones en diferentes hilos, diferentes composiciones en paralelo o en diferente orden, o incluso hacer lo que llaman smart recomposition, que es saltar composiciones que no son necesarias, evitarlas, ¿no? Todo eso es posible porque ellos tienen una estructura memoria que es la descripción del programa. Y como tienen esa, podríamos decir, esa big picture, esa vista de pájaro, pueden decir, vale, pues, esta y esta me las voy a saltar porque no me interesa y esta y esta las voy a juntar y estas tres las voy a ejecutar en paralelo y pueden decidir cómo aplicar ese runtime y qué optimizaciones aplicar gracias a eso, ¿no? En este caso, Compose es parte de las internas de Compose, se benefician ellos solos de esto, no es algo que tú puedas proveer diferentes runtimes porque ahora mismo no está abierto a eso, pero, bueno, es una forma también de poner de manifiesto esta idea de concern separation, ¿no? Que está muy presente en la programación funcional, ¿vale? En la programación funcional trabajamos siempre con esta idea de crear álgebras puras o álgebras y luego un runtime que es el que las interpreta y las ejecuta y aprovecha para aplicar optimizaciones también. Vamos a comparar ahora un poco la idea de Composable Functions y Suspend Functions porque creo que tienen muchísimo que dar. Bueno, de hecho, lo tienen, ¿vale? Entonces, podemos entender tanto Composable como Suspend como una etiqueta, podríamos entender, o una marca que tú le pones a una función y gracias a ella el compilador es capaz de entenderla de forma diferente, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas Composable encima de una función, lo que estás diciendo es que va a ser una descripción de un efecto de UI, ¿vale? Como comentábamos antes. Esto, además, crea una restricción muy importante de un calling context. Quiero decir con esto que tú, para llamar a esta función Composable, tienes que estar dentro de otra función Composable. O suena, ¿no? Igual que Suspend. Este tipo de restricción existe aquí también. Una función Composable solo se puede llamar desde otra función Composable, que a su vez solo se puede llamar desde otra función Composable. Al final tienes como un requisito que va escalando hacia arriba tu call stack hasta el punto de ejecución inicial, o podríamos llamarlo a lo mejor de integración con la plataforma, que es donde tú vas a tener que crear o proveer un runtime, proveer un entorno que sea capaz de ejecutar todos esos efectos de UI. En el caso de Composable, ese es el set content que tienes, pues, en las actividades o en los fragment, que es donde tú integras el mundo de Android vanilla, podríamos decir, de toda la vida, con un árbol de ejecución de Composable function, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que este requisito del calling context, que obliga a que la Composable function se llame desde otra y desde otra y desde otra, todo eso asegura que ellos pueden llegar en tiempo de compilación y decir, vale, ahora voy a reemplazar todas estas Composable functions encadenadas por nuevas copias de las mismas, pero que añaden un parámetro extra, que es el Composer, que se va pasando de una a otra a todos los niveles. Exactamente igual que pasa con las continuaciones en Suspend. Y de esa manera, pues, se aseguran que si tienes un árbol de ejecución de Composable function o de UI effects, podríamos entenderlo así, al final, el Composer siempre estará accesible a todos los niveles y se podrá utilizar para llevar a cabo la composición, la recomposición y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Lo guay de esto es que crea un requisito a nivel de compilador, a nivel de compilación, de manera que tú no puedes jamás llamar a un efecto de UI, en este caso a una Composable function, desde donde tú quieras. El compilador te va a obligar a estar dentro del contexto requerido que comentábamos, ¿vale? Otra Composable function. Así que nada, estamos atajando, mejorando el feedback loop en ese sentido. Por el lado de las Suspend functions, tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una descripción de un efecto. En este caso no es un efecto solo de UI, sino cualquier efecto. Tú pones el Suspend y automáticamente estás diciendo en el compilador, esta función no la puedes ejecutar desde cualquier sitio. Necesitas un entorno, entre comillas, safe o preparado para ejecutar efectos suspendidos, ¿vale? Entonces, tenemos el mismo requisito del calling context, hacia arriba o hacia atrás en lo que es el call stack. Siempre tendrás que estar en otra función suspendida para ejecutar esta y a su vez, para ejecutar la anterior, tendrías que estar desde otra suspendida y así, bueno, hasta el punto de integración. Que en este caso, ese entorno, ese environment, ese punto de integración que tienes que proveer va a ser una corrutina, ¿vale? Esto, de nuevo, asegura que el compilador puede reemplazar todos esos pasitos dentro del call stack de funciones suspendidas por nuevas versiones que pasan este nuevo parámetro extra implícito que es la continuación en este caso, ¿no? Antes era el composer, ahora con suspend es la continuación. Pero es el mismo patrón, otra vez. ¿Qué pasa con la continuación? Pues van a conseguir otras cosas diferentes a lo que el composer consigue. Son casos de uso diferentes, ¿vale? Pero es el mismo patrón. Y quizá por eso el equipo de Compose no ha decidido utilizar suspend directamente para implementar JEPA Compose, ¿vale? Pero bueno, eso es algo que habría que preguntarle directamente a ellos, ¿vale? Nada, lo mismo hace es el efecto compile time track, pongo yo aquí, que es eso, que el compilador es capaz de identificar que eso es un efecto gracias al suspend que tú le has puesto como etiqueta y entonces sabe que no lo puedes llamar desde cualquier sitio. No, esa es la idea. Tú generas un control a nivel de compilación gracias a esa etiqueta y entonces el compilador se va a quejar. Si tú intentas llamar a eso desde cualquier parte que no sea suspendida, que no sea ese calling context requerido, se va a quejar. Bueno, pues ahora que sabemos que podemos flaguear o que podemos marcar una función como suspendida para decir o decirle al compilador darle la pista de que es un efecto, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a coger todos nuestros efectos y los vamos a flaguear como suspend, ¿vale? A lo largo de nuestra aplicación. Cogemos un service, network service de usuarios, por ejemplo, que puede ser un servicio retrofit que sabéis que soporta suspend. Podemos usar persistencia, los side effects de persistencia, los analytics trackers, cualquier cosa que consideremos side effects, yo que sé, conexiones para leer de ficheros, escribir a ficheros o conectarse a un websocker, lo que sea que consideres un side effect, lo flagueas como suspend, ¿vale? Y eso va a crear este requisito hacia atrás de proveer de que necesitará un runtime para poder correr en algún momento, ¿vale? Entonces, claro, llegas a ese punto en el que tienes que crear o proveer un runtime para correr programas suspendidos, ¿no? Es cuando tienes que crear la corrutina. Vale, o sea que sabemos flaguear efectos, vamos a convertir así los efectos en funciones puras, entendiendo esto como que el efecto en sí al final va a ser entendido como una función que crea una descripción de un efecto y necesitas un runtime para correrlo. Por sí sola no puede correr, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos decir que estamos haciendo ya programación declarativa solo por utilizar suspend o composable, ¿no? Porque el compilador nos va a forzar a proveer ese runtime y en ese runtime podremos ser listos y decir, vale, ahora puedo utilizar el runtime para ejecutar mi programa como yo quiera, ¿no? Y ahí escogemos estrategia de ejecución, optimizaciones, etcétera. Entonces, bueno, vamos a necesitar de proveer ese entorno, ¿vale? Para correr funciones o programas completos suspendidos. Si estuviéramos en CodeLineas Corroutine, pues podríamos usar uno de los Corroutine Builders que trae la librería como Launch y Async, que son, bueno, se ejecutan sobre un Lifecycle Scope o sobre un Corroutine Scope, perdón. Y, bueno, pues lo podéis integrar de esta manera. Por ejemplo, en un fragment, cogeis el View Lifecycle Owner, le podéis coger el Lifecycle Scope y así lo que creáis es un, una Corrutina que está ligada al ciclo de vida, en este caso, de la vista del fragment, ¿no? Así podéis correr vuestro programa suspendido dentro y perfectamente, ¿vale? Entonces, en el sentido del runtime que estaríais escogiendo para correr vuestro programa suspendido sería CodeLineas Corroutines, con los beneficios y los pros y los contras que pueda tener. Si, por otro lado, queréis elegir el camino o la vía de la programación funcional, tendríais el Environment, ¿vale? El Environment de Arrow, que lo probé en la librería de Arrow Fx Corroutines, que ahora os comentaré un poco lo que es. Pues, básicamente, eso es un punto de integración, un punto en el que tú puedes rapear tus programas suspendidos y, básicamente, pues, utilizarlo para elegir cómo quieres correrlos y otra serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a correr nuestro programa como, de forma asíncrona y cancelable, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que tendremos callbacks, bueno, tendremos primero una lambda para meter el programa suspendido que queremos correr. Y luego tenemos callbacks para error y success, ¿no? Dependiendo del resultado. Entonces, el de error, por ejemplo, se puede utilizar para ese tipo de errores que nunca has capturado durante el programa por el motivo que sea y quieres tener ese fallback error handler ahí para, pues, yo que sé, trackearlos a un, no sé, guardarlos en local y en algún momento trackearlos a un sistema de tracking de errores o loguearlos o algo así, pues, oye, puedes utilizar ese callback al final. Y ya está. Pero normalmente yo lo que recomendaría es capturar esos errores o controlar esos errores a nivel de programa, ¿vale? Dentro de lo que es la lógica de tu programa, dentro de esta lambda o a cualquier nivel, porque a partir de ahí está toda tu arquitectura, ¿no? Y ahí es donde tú decidirás cómo quieres capturar, controlar y reaccionar a los errores. En este caso, pues, estoy corriendo de forma asíncrona y cancelable. O sea, que esto me devuelve un token que es cancelable, que yo podría explícitamente invocar. Es un disposable, yo lo invoco y se cancela el job, los hijos del job y, bueno, es una relación de cancelación de padres a hijos, ¿vale? Bueno, pues, más cositas. Vale, muy bonito. Entonces, ¿qué pasa con Android? Hay algunas plataformas que tengan la posibilidad de tener un punto de integración, por decirlo así, un punto de entrada suspendido, ¿vale? Tienen, por ejemplo, SuspendMain, una aplicación de la JVM se puede correr con SuspendMain directamente y ahí puedes poner cualquier código suspendido y como el main ya está suspendido, digamos que es como si la plataforma te estuviera creando la corutinante. De hecho, lo está haciendo. Está creando el entorno para correr tu programa. Entonces, tú no tienes que hacerlo. En el caso de, por ejemplo, de Kator también se pueden crear endpoints suspendidos. O en el caso de Spring, de Spring Boot también se puede hacer. Entonces, en esos casos, digamos que estás delegando a los defaults que te da la plataforma para crear esas corutinas o esos entornos de ejecución que necesitas para correr tu programa suspendido y que se adaptarán o se adecuarán a las necesidades de los casos de uso típicos de la plataforma normalmente, ¿no? Pero claro, Android no es así. Android tiene la inversión de control súper fuerte. Tenemos los callbacks del ciclo de vida de las actividades, los frames, las custom views. Ahora tenemos también los composables o vamos a tener dentro de poco. Y, bueno, al final tenemos que tener nuestras lógicas ahí metidas. Entonces, necesitaremos crear este entorno, ¿vale? Necesitaremos explícitamente crear un environment o crear una corrutina en algún punto de nuestro programa. Y, de hecho, es lo que hemos estado haciendo ya, ¿vale? Con Linux Corroutines, creando corrutinas siempre, muchas veces a nivel de view model. Luego hay gente que las crea a nivel de vista cuando utilizan los Lifecycle Aware Corroutines, ¿no? Mucha gente está acostumbrada de ejecutar, también crearlas en algunos casos a nivel de vista. Bueno, pues ahí entra ya la arquitectura que queramos tener y otro tipo de discusiones. Pero al fin y al cabo necesitas ese entorno para correr tu programa suspendido, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la idea de cómo tener los side effects bajo control, ¿vale? Y forzar que haya un runtime. Tenemos la idea o el concepto de cómo crear ese runtime, ¿vale? Ahora, ¿cómo escribimos? La lógica de nuestro programa, ¿no? La lógica que compone todo nuestro programa, ¿no? A ver si consigo yo que esto se enfoque. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a utilizar data types, ¿vale? Vamos a utilizar, en este caso, Aider un montón. Y ahora os contaré por qué. Sabéis que, bueno, no sé si lo he mencionado al principio, pero la programación funcional normalmente tiene el comportamiento que son las funciones puras y esas juegan con los datos, ¿no? Van pasando los datos de una a otra. Los datos no suelen ir por sí solos, ¿vale? Suele ser, bueno, los datos suelen ser estructuras inmutables, data classes o lo que sea, pero no suelen ir solos, suelen estar envueltos en data types, ¿vale? Entonces, los tipos de datos o los data types normalmente lo que hacen es hacer explícito un problema sobre los datos o un problema sobre cómo trabajar con los datos, ¿no? Entonces, en el caso de Aider, si tú tienes una función que vuelve Aider de algo en la izquierda o un tipo en la izquierda y un tipo en la derecha, tú sabes que tienes que controlar ambos lados. Entonces, está haciendo explícito esa disyunción de alguna forma, ¿no? Ese OR exclusivo que te va de alguna forma a obligar a tener en cuenta ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, hay un concepto que se llama Railway Oriented Programming que es esta idea de que las computaciones, de entender los problemas como composición de computaciones que pueden ir bien o ir mal, ¿no? Pueden tener como dos raíles, por decirlo así. Entonces, bueno, esto solo es una animación que pone de manifiesto esa idea o la pone, la hace más explícita, más visible, pero vamos, al final esa es una función que puede, una de las dos puede ir bien o puede ir mal, ¿no? Entonces, podríamos interpretar eso como dos raíles diferentes. Ahora os pasaréis esos los enlaces para que los tengáis accesibles. Os los paso por donde sea, que os lo pueda pasar. Creo que por el Discord o por algún sitio así. Luego Nico me ayuda en eso. Pero yo os los paso, prometido. Entonces, nada, ahí hay una charla interesante de 2013. O sea, que esto ya tiene tela de tiempo, pero es una charla donde se explica muy bien este concepto y que sigue siendo totalmente válida hasta el día de hoy, ¿vale? Hay un post también. Entonces, nada, bueno, Iber, al final tienes un happy path y un path alternativo, ¿no? Entonces queremos hacer explícito esa necesidad de tener en cuenta ambos lados de la computación. Como sabéis, Iber, pues, está programado como para la gente que esté familiarizada, ¿vale? Tampoco quiero pecar de que todo el mundo lo conozca. Pero, bueno, se parece mucho al result type este de Kotlin, donde puede ser, digamos, success o failure, ¿no? Siempre es como que ha ido bien o que ha ido mal. Pues Iber es una versión de esto, pero que provee más operadores y trabaja, evidentemente, con Arrow, en combinación con Arrow y todas las APIs de Arrow. Entonces, bueno, tiene dos posibles lados, el left o right, ¿no? Entonces, el lado izquierdo o left siempre se utiliza para la representación de errores. Ahí es donde vamos a poner los errores. Es como el path alternativo, por decirlo así. Luego, en el lado del right tenemos el resultado correcto, ¿vale? El resultado de si las cosas han ido bien. Que es importante aclarar que en el caso de Iber está biased o está sesgado hacia el lado derecho, hacia el right. Y con esto quiero decir que los operadores como Map y FlatMap están implementados de manera que solo aplican su función de mapping, por decirlo así, cuando es right. Cuando el Iber es un right. Pero si es un left, cogen el error tal cual lo tienen y lo devuelven, ¿vale? No hacen absolutamente nada con el valor. De esa manera, lo que se consigue es que tú puedas seguir con Map, FlatMap y este tipo de operadores computando siempre sobre el happy path, ¿no? Asumiendo que los datos van a estar. Y si no van a estar, estará en el lado izquierdo, será un left. Y la computación completa, si tú tienes un árbol de computaciones que todas devuelven a Iber, como encadenadas, la computación completa acabará devolviendo ese error, ¿vale? Es como lo que llaman fail fast o error short circuiting, que es como que el primer error que llega se va a quedar hasta el final, porque a partir de ahí, como solo va a haber un left, por mucho FlatMap y Map que se encuentre en el resto de la cadena, irá forwardeando, ¿no? Irá pasando, devolviendo siempre ese left con ese error que recibió al principio. Bueno, tienes fault, que es el operador para tener en cuenta ambos lados. Entonces, imaginaos que tengo una función que devuelve a Iber, en este caso, user no found o user. Siempre ponemos el error a la izquierda. Esto está moqueado, está estubeado. Pero, bueno, para escenificar un poco esto, pues tendríamos el fault para trabajar sobre ambos lados, para procesar ambos lados, ¿no? Este fault te da la posibilidad de pasar landas para el lado izquierdo y el lado derecho, de manera que, como tú nunca sabes en runtime cuál va a ser el valor en ese momento, dependiendo de cómo haya ido la computación, ejecutará una lambda o la otra. Para datos, nullable. Antes teníamos option, option se deprecoó en Arrow y ha habido, bueno, un montón de discusión con el tema, pero al final la idea es que option estaba siendo como muy, haciendo overlap con el soporte de nulos de coding, que ya es bastante interesante de por sí. Entonces, bueno, intentamos eliminar ese tipo de redundancia y que la gente, si quiere utilizar nullable, que lo utilice, que debería de poder utilizarlo sin problema. Y si realmente quieren una monad o una estructura así, más de data type que te provea operadores como map, flat, map, fold, map, left y un montón de operadores más, para trabajar de esa manera, pues, tienes either. Porque al final tú con option lo que tenías era o no está presente o está presente. Es una dualidad. Es exactamente lo mismo. Tú puedes, es como una sobrespecificación de un either, ¿no? Tú puedes declarar eso con either. Es decir, either from nullable que tenemos aquí, que es como un constructor en el companion object. Y entonces le pasas cualquier valor nullable, por ejemplo, el resultado de un find o algo así, y te va a devolver un either left si no se encontró o un either right con el valor si se encontró. En este caso, tal como está declarado, es either the unit o a. Entonces, unit es como, no es muy semántico, pero, bueno, me lo ha dicho bastante gente. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero, vamos, tú siempre puedes hacer un alias como este y decir, vale, en este caso unit va a ser episode not found, por ejemplo, y así, pues, queda como más claro, ¿no? Ups, perdón. Lo puedes llamar así. Pero, bueno, al fin y al cabo, tienes una manera de controlar valores nullables, a un momento en los que podría estar el valor o no, con either from nullable, y a partir de ahí, pues, ya puedes concatenar las operaciones que quieras con las APIs que te da, que te da a. ¿Vale? O para integrar con third parties, que esto es como súper típico, pues, bueno, si tú tienes un efecto, un suspended effect, como, por ejemplo, este servicio de retrofit, vamos a decir que es de retrofit, es suspendido y carga una serie de speakers, una lista de speakers, por ejemplo. Si es suspendido, pues, tú tienes either catch. Either catch está preparado para correr efectos suspendidos, ¿vale? Y, de hecho, como está preparado para correr efectos, catch también está definido como suspend, ¿vale? O sea, catch es suspendido también, de manera que sea imposible para ti ejecutar efectos, o either catch, que es para correr efectos, fuera de un entorno controlado, fuera de un entorno que está esperando correr suspended effects, lo que viene siendo una corrutina, ¿vale? O otra función suspendida. De esa manera siempre vamos a controlar que necesita ese runtime para correr programas suspendidos. Y, bueno, este either catch capturará todas las posibles excepciones que se lancen dentro del bloque, devolverá un either left si hay alguna excepción, con la excepción dentro, y si ha ido bien un either right con el valor. Entonces, bueno, pues, puedes utilizar el map left, que en este sentido es como súper útil. A mí me gusta bastante porque es bastante limpio, y, bueno, con map left mapeas el lado del error y decir, vale, pues, voy a mapear mis troubles a cualquier strong type domain error, ¿vale? Que quieras tener una clase, de una clase sellada o lo que tú quieras, ¿vale? Porque en Android es muy típico, ¿no? El mapear los errores, no nos gusta trabajar con excepciones, nos gusta que los errores, cuando entran al dominio ya estén tipados, pues, lo puedes hacer así sin ningún problema, ¿vale? Dicho esto, ¿qué más? Para componer lógicas, Flasma, ¿vale? Es el pegamento. Entonces, either Flasma, tal cual. Podemos entender cualquier programa, al final, que utiliza either como una composición de computaciones o de operaciones que pueden ir bien o ir mal. Y son operaciones dependientes siempre, ¿no? Cuando concatenamos con Flasma. Entonces, si la primera va bien, tengo un resultado y a lo mejor puedo utilizar parte de ese resultado para realizar la segunda operación. Pero si la primera va mal, no puedo ejecutar la segunda porque no tengo el resultado que necesito para ejecutar la segunda, ¿vale? Siempre pensamos en operaciones dependientes cuando utilizamos Flasma, ¿no? Entonces, si falla la primera, digamos que la segunda no se podría llegar a ejecutar nunca. Entonces, en ese caso podríamos decir que estamos incluso salvando el tiempo computacional de la segunda, ¿no? No lo estamos ahorrando porque realmente no se puede llegar a ejecutar. Con lo cual, oye, hacemos fail fast. El primer error que queda es el que va a devolver el bloque de composición, ¿no? De las dos operaciones y así va a quedar. Entonces, sequential effects. Bueno, por escenificar un poco eso. Imaginaos que tenemos una función para un efecto suspendido para cargar un speaker y luego otro para cargar una serie de charlas por ID. Le das sus ID, te devuelve la lista de charlas, ¿no? Los dos van a devolver a ID. Entonces, bueno, para secuenciar estos dos requests, pues Flasma, ¿vale? Y esto, pues, si ha ido bien la primera, te devolverá la segunda una lista con todas las charlas. Hay sugar para esto. O sea, hay una alternativa si queréis hacerlo con los bindings o los mona bindings, que llamamos. Que, bueno, esto es lo que antes llamaba effects para los que han utilizado arrobo effects antes, pero ahora se llama directamente como el tipo de datos con el que van a trabajar, ¿vale? Entonces, tú abres un bloque, por decirlo así, un bloque computacional de Ivers o un bloque de operaciones Ider y entonces esto te da la posibilidad de hacer bind en cada operación que devuelve Ider. De manera que tienes automáticamente el valor interno del happy path, del happy case, accesible como resultado síncrono. De manera que lo puedes utilizar directamente a la siguiente línea, puedes volver a hacer bind y hacer el resultado interno directamente. ¿Qué pasa? Que esto solo tiene sentido, esto al final son flatmaps, ¿vale? El compilador, el compiler plugin por detrás, lo que está haciendo en tiempo de compilación es traducir esto a una secuencia de flatmaps. Entonces, ¿qué pasa? Que si la primera falla, pues todo esto no se ejecutará, ¿vale? Todo lo que venga después. Sin más, tienes que pensar exactamente igual que si estuvieras utilizando flatmaps, porque bind al final es hacer un flatmaps por detrás. Entonces, en el caso de error, no solo salvarías el tiempo de computación de las siguientes operaciones que hayan en la cadena de ejecución, sino que el bloque completo acabaría devolviendo left conteniendo esa excepción, ese error inicial que tuviste. Esto lo vemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos tres operaciones y digamos que la primera falla y devuelve un speaker not found error, pues oye, porque tenemos el map left y lo hemos mapeado, A este tipo a lo mejor y a partir de ahí ni esta ni esta tendrá lugar y directamente el resultado es lo que se da ese error, ¿vale? Evidentemente, cuanto más tengas que secuenciar este tipo de nomenclatura es bastante más productivo, más legible en mi opinión, ¿vale? Si no os gusta la exclamación, está la alternativa de .bind que es explícita y ya está, ¿vale? O sea, que es un poco a elección. De hecho, han habido muchas discusiones siempre con eso y ya no me acuerdo de cuál es la que se va a quedar, ¿vale? Entonces, no lo quiero decir porque es que no me acuerdo. Pero bueno, si no es esta, es .bind, pero sin más, es la misma operación, ¿vale? Acumulación de errores. Bueno, cuando tienes esos, eso que hemos hablado es cuando tienes operaciones dependientes, pero ¿qué pasa si tienes operaciones independientes, ¿vale? Porque si son dependientes, si falla la primera, es lo que hay. No puedes acumular errores porque solo vas a tener el primero. Si son independientes, sí podrías querer acumular errores y para eso está validated. Entonces, bueno, validated es un data type que como veis se parece mucho a Aiden en el sentido que tiene dos lados y puede ser valid o invalid. Lo que pasa es que luego es verdad que los operadores que implementan son diferentes porque esto es una sobresimplificación y aquí evidentemente no está todo el código, pero para que veáis que es una SIG Clash con dos posibles implementaciones. Pero luego hay un overload muy chulo que es el que básicamente pone en el lado izquierdo de los errores pone una lista no vacía de errores. Ahí está la capacidad de acumular errores. No tiene más historia porque en el lado del error tiene una lista de errores, ¿vale? Y los operadores con los que trabaje se encargarán de soportar eso bien. Entonces, nada, vamos a trabajar un poco con el validated mail y operaciones independientes. Imaginaos que tengo una request para cargar speakers y otra para cargar eventos. En este caso devolvemos validated mail, ¿vale? Siempre igual, error en un lado y el happy path en la derecha. Ahora, pues, tenemos un validated catch mail. Igual que hay un validated catch en caso de que no estés trabajando con validated mail, sino solo con validated. Porque no quieres acumular errores. Bueno, siempre tienes el catch, la variante de catch para el caso de uso que estés usando. Y bueno, imaginamos que aquí revienta la operación. Aquí es que no tengo ni operación. He puesto directamente en la excepción, pero imaginaos que esto va a red o alguna cosa así. Bueno, pues, podría reventar. O sea, podría lanzar una excepción que la estaría capturando el validated catch mail y tenemos también el map left si queremos, ¿vale? Sin más. Esto, bueno, al final tenemos un poco ese patrón que teníamos antes, ¿no? Cada uno realiza su query o su petición de red y puede fallar y se va a capturar gracias al catch mail y tal. Pues, vale, vamos a ejecutarla de forma independiente. Primero tenemos que proveer una estrategia de acumulación de errores. Para eso está semigroup. Semigroup es una type class que es como un comportamiento genérico que va a definir cómo acumular. En este caso, cómo acumular elementos de un tipo que en este caso será de error y para una nonemptilista, ¿vale? Entonces, nada, luego cogemos el applicative de validated. El applicative es la type class que te dice cómo ejecutar operaciones independientes. Entonces, voy a utilizarlo para esto y lo voy a pasar en el acumulador, ¿vale? De errores. Y ya está, ya tienes un método que se llama tuple then que básicamente te deja meter n computaciones independientes y al final pues te devolverá dependiendo de si han habido unos más fallos de devolver a un invalid con la nonemptilist de todos los errores o si han ido todos bien devolver un valid con la tupla, con una tupla con todos los resultados correctos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, está guay, tenemos manera de controlar errores, tenemos un poco una manera de componer la lógica pura de nuestros programas, pero esto tiene una limitación y es si queremos ir a segundo plano, si queremos ejecutar las cosas en background o de forma no bloqueante, estos data types son eager, entonces necesitas un entorno que sea capaz de proveerte eso, Para correr dentro tu computación que devuelve validated o idle. Antes para eso usábamos IO, IO no es necesario más desde que estamos moviéndonos a suspend, suspend es lo que nos va a garantizar eso, ¿vale? De esa manera nunca vamos a tener tanto nesting como teníamos de data types pero bueno aquí entra en juego la librería que os comentaba antes, Arrofx Corroutines Esta librería yo creo que puedes escribir prácticamente cualquier aplicación Android utilizando solo esta librería y estaría un poco a la par con Kotlin Corroutines lo que pasa que sería como digamos la versión funcional de una librería de Corrutines trabaja sobre suspend, ¿vale? Suspend es parte de la standard library de Kotlin entonces encima de ella está Kotlin Corroutines que te da pues toda la el tema de cancelación colaborativa la structured concurrency un montón de historias los dispaches los scopes un montón de cosas muy serias y luego está Arrofx Corroutines que te da pues oye tus herramientas también para escribir aplicaciones completas o programas completos que utilizan funciones suspendidas entonces esta librería Arrofx Corroutines te da operadores funcionales que son para correr efectos suspendidos ¿vale? entonces todos ellos soportan solo funciones suspendidas porque es su cometido y luego además todos esos operadores perdón son también suspendidos ellos mismos de manera que sea imposible correr efectos usando esos operadores si no estás en un entorno suspendido ¿vale? otra vez imponiendo ese requerimiento que queremos tener todos los operadores chequean por cancelación ellos solos ¿vale? entonces no tenéis que hacer mucho con esto si el padre la corrutina que te está corriendo se cancela tú como operador funcional de estos te cancelas también automáticamente y los hijos se cancelarán también y va todo un poco solo el environment ya lo hemos visto pero bueno para que veáis que es parte de esta librería en realidad y te da pues eso la opción de elegir qué estrategia de ejecución quieres utilizar por ejemplo síncrona o asíncrona o asíncrona y cancelable bueno un poco lo que quieras lo que quieras escoger ahí pero es que además es una interfaz el environment así que realmente tú podrías crear tus implementaciones y podrías proveer los run times que tú quisieras para tu programa funcional puro que es un programa suspendido ¿vale? algunos operadores para que les echemos un ojo a lo que tenemos algunos de los operadores que ofrecemos pues está por ejemplo iBallon que es muy interesante en Android porque te deja lo que llaman offload descargar no sé cómo decirlo como poner tu como correr tu efecto suspendido en otro dispatcher en otro corrupting contest ¿vale? entonces lo corres ahí y luego vuelve automáticamente al inicial en Android es muy típico que salgas del main thread y luego quieras volver cuando hay un resultado pues esto te valdría ¿no? tú pones iBallon envuelves tu efecto suspendido en este caso por ejemplo un either catch con su map left lo que sea y ya está y eso correrá por ejemplo en este caso en el IOPool y el resultado pues lo tendrás en el original que en este caso no sabemos cuál es pero en Android sería muy típico que fuese el main o el que sea ¿vale? una cosa que no comentaba es que todos estos operadores que cambian de hilo o que cambian de corrupting context por defecto cambian al computation pool ¿vale? porque es el el dispatcher que se utiliza por defecto para computaciones en en Kotlin y por ejemplo Kotlin es corrupting creo que si no recuerdo mal todos los builders por defecto van al computation pool ¿vale? a menos que tú quieras ir a otro o que tú le digas que vayan a un ente corrupting context o algo de eso dependiendo de si estás en test o no bueno y eso sea se puede discutir pero ese es el que tienen por defecto y si no tú siempre puedes pasar explícitamente el que tú quieras utilizar nada otros operadores pues está parma pen aparta poden para correr efectos suspendidos en paralelo y y juntar los resultados al final para devolver un por ejemplo un modelo combinado por ejemplo en este caso tenemos dos computaciones suspendidas y tenemos el parma en que las corre las dos y oye pues las tienes los dos resultados ahí y puedes componer un modelo combinado con los dos resultados si la corrutina que corre el parma se cancela el parma se cancela si se cancela el parma sus hijos se cancelan todo si falla un hijo los hermanos se cancelan también ¿vale? es importante recordar esto porque este patrón de parma pen es el patrón en el que necesitas todos los resultados para componer un todo al final ¿vale? entonces si te falta uno se asume que no puedes componer lo que tú querías y se cancela todo todo lo demás luego está par tuple que es como un overload que es igual pero es como más síncrono no tiene esta landa sino que a la izquierda ya te devuelve una tupla con los resultados por si lo quieres hacer de forma como más síncrona más lineal ¿no? vamos par traves par sequence pues nada a veces lo que tienes es una lista de elementos no tienes digamos tres peticiones cuatro peticiones no sabes exactamente cuántas vas a tener ¿no? es dinámico eso ¿no? entonces imagínate que tienes una lista de tres enteros que vamos a asumir que son ideas de algo pues tú puedes correr eventos efectos suspendidos en paralelo para todas ellas uno para cada una todos en paralelo entonces pues dices es como un map es como un map pero que se va a ejecutar en el contexto que tú le digas ¿vale? si le pasas un explícito pues será en ese y si no en el computation pool pero es como una función de mapping que va a ir por todos ellos ejecutando un efecto para cada uno todos ellos correrán en paralelo y al final tendrás una lista con todos los resultados ¿vale? eso para cuando tengas pues una cantidad dinámica de elementos luego si la lista no es de elementos para los que haya que correr efectos sino que es ya una lista de efectos suspendidos que podría ser una lista de lambdas suspendidas pues tienes par sequence que es la variante que directamente los corre todos en paralelo y ya está ¿vale? par sequence también acepta un corte incontext que tú quieras ¿vale? ahí lo estamos llamando con el default que tiene pero acepta el que tú quieras tenemos las carreras el race-end el race-end es básicamente para hacer carreras entre diferentes efectos suspendidos ¿no? entonces tienes por ejemplo aquí tenemos tres y como no sabes cuál va a ganar tienes fold que es para pasar lambdas para los tres casos y gestionar reaccionar a los tres casos ¿qué pasa? bueno no lo estoy diciendo pero la cancelación siempre es igual si se cancela el padre se cancelan los hijos siempre va como de padres a hijos así que no hay que preocuparse demasiado en este caso de los races ¿qué pasa? que si gana uno el resto de operaciones se cancelan automáticamente ¿vale? tú te quedas con el ganador y el resultado de la operación va a ser el resultado de la lambda que se ejecuta en ese caso por ejemplo si gana B se cancelarían A y C y el resultado de esta lambda es lo que va a devolver el fold al final ¿ok? por ejemplo un caso de uso interesante en Android pues imaginaos que pues utilizo el suspend coroutine este para rapear un callback del ciclo de vida de Android un life cycle observer de manera que cada vez que hay un evento de on destroy yo resumo la corrutina ¿vale? o sea que esto va a estar bloqueando hasta que se destruya la vista por ejemplo o se destruya la actividad en este caso ¿vale? porque se lo estamos atachando a una actividad ¿vale? muy bien luego tenemos una computación muy larga de algo unos datos que quiero cargar pues yo podría hacer una carrera entre ambos podría decir ¿vale? mi computación larga la pongo a correr contra el life cycle de Android que lo tengo rapeado en una corrutina con lo cual es un efecto suspendido también y oye el que ocurra antes ahora que el otro se cancele ¿vale? esta es otra manera de conseguir que un efecto esté bounded o delimitado por delimitado por el ciclo de vida de un componente no en Android por ejemplo luego tenemos también la posibilidad de reintentar efectos suspendidos en base a una política compleja entonces imagínate que tengo digo retry este con esta política que voy a crear que ahora os cuento cómo se crea este efecto suspendido tú ahí dentro pones lo que quieras puedes poner cualquier operador de arrofx corrutines cualquier computación suspendida que tú tengas una query de red lo que sea y lo que va a hacer es que siempre y cuando esta falle y por fallo me refiero a que lance una excepción lo reintentará siempre seguirá reintentando mientras esté dentro de la política si excede la política ya ya directamente relanzará el fallo y tendrás que tener esto dentro de un either catch o así que lo capture entonces bueno dicho esto pues tienes el schedule para crear la política que está está muy bien porque por ejemplo pues puedes crear una exponencial backoff que empieza a los 10 milisegundos que creo que tiene un factor de crecimiento de por 2 cada vez con cada reintento pero le puedes pasar uno explícito también si no recuerdo mal y entonces dice vale voy a empezar con ese exponencial backoff mientras esté por debajo de 60 segundos y entonces cuando pase de eso pues voy a hacer recursiones 100 recursiones una cada 60 segundos por ejemplo entonces como veis es muy muy componible te deja crear una política de reintentos que es como un bundle lo que a mí me parece interesante esto también es que tú puedes no solo reintentar cualquier efecto suspendido de cualquier naturaleza sino que tú podrías inyectar esta política la podrías inyectar en todo para todos tus endpoints o todos tus accesos a yo que sea base de datos o lo que tú quisieras y eso haría mucho más testable la política de retras en tu aplicación para error handling nada aquí es lo que hemos dicho either catch validated catch validated catch nel simplemente va a diferir donde lo quieras poner como todas las funciones son suspendidas todos los operadores que tenemos son suspendidos puedes capturar errores de una forma más granular más cercana por ejemplo a los nodos hoja de tu árbol de ejecución por decirlo así más cercana a la data layer o a tu a tu fuente de datos o a lo mejor pues que quieres tener un error handler más genérico más arriba antes en la arquitectura que capture todo lo que falla en un montón de capas diferentes no sé depende un poco de cómo quieras tratar errores o tener muchos segregados a diferentes niveles pero tú siempre tienes la libertad de ponerlo a la altura que a ti te interese ¿vale? y ya para terminar que tampoco quiero hacer esperar mucho a Raúl ya casi casi estamos ¿qué hay de qué hay de los streams? porque en Android es como súper necesario porque al final es una plataforma que se basa en eventos de diferente naturaleza puedes tener interacciones de usuario puedes tener eventos de ciclo de vida puedes tener eventos de cambio de actualización de estado de la aplicación ¿no? que quieras escuchar un montón de tipos de eventos entonces necesitamos una solución para esto ¿vale? ¿qué necesitamos? pues necesitamos una solución que pueda emitir múltiples veces ¿no? porque muchas veces pasa esto que tenemos que ir actualizando un estado y en función de eso que la UI reaccione por ejemplo pues necesitamos una solución que sea capaz de emitir múltiples veces que soporte efectos suspendidos de manera que se integre perfectamente con todos los operadores funcionales de concurrencia y los de no concurrencia que tenemos en Arrofs Corroutine y que emita el resultado que sea capaz de evaluar esos operadores o esos efectos suspendidos y emitir el resultado por el stream siempre ¿vale? para que sea una integración sencilla y fácil de entender y sencilla y fácil es lo mismo o sea que perfecto compatible con todos los efectos o con todos los operadores de Arrofs Corroutines ¿vale? y luego importante que sea cold porque no queremos tener streams hot en este caso ¿vale? queremos que siempre esté deferido al final un cold stream es lo mismo que hemos estado hablando al principio una API lazy podríamos decir o declarativa que te deja componer todo el árbol de ejecución de tu programa pero lo que estás creando es una descripción del programa en memoria no corre nunca hasta que no te suscribes en ese momento explícitamente le estás diciendo de empezar a emitir de empezar a correr ¿vale? ¿qué pasa? que como no ha corrido hasta ahora todos los efectos que pueda tener suspendidos todos los side effects están esperando a correr o sea que de momento todo es puro de momento estás en el lado safe digamos de las cosas no ha corrido nada es simplemente una descripción de lo que va a pasar cuando corra entonces queremos que sean cold streams luego es verdad que proveemos algunas estructuras que no son cold como la queue y tal pero bueno normalmente si quieres si eliges streams si lo que quieres son streams no te damos la oportunidad de crear streams que no sean cold y queremos que sea altamente componible claro entonces nada tenemos el stream el stream te lo da la librería de RFS Corroutines que te deja pues crear en beber un efecto por decirlo así cualquier efecto suspendido y el resultado se va a emitir por el stream y puedes seguir componiendo encima de él sin ningún problema son cold y luego tienes el operador terminal para consumir el stream por ejemplo este operador terminal es drain que descarta los resultados simplemente lo consumas como un subscribe sin más que no te da el callback para procesar más allá los resultados ni nada de eso a partir de aquí ya los descartas porque digamos que ya los podrías haber procesado con los operadores propios del stream map, flatmap, recover, width ese tipo de o handle, error, width no recuerdas exactamente el nombre ahora lo vemos los operadores de recuperación de errores o lo que sea si tienes un error porque los efectos pueden fallar evidentemente si lanzas una excepción se va a quedar representado en memoria dentro del stream y entonces pues tienes operadores para recuperarte como cualquier otra API de streams en ese sentido no va a ser muy diferente a nivel de uso nada pues aquí veis por ejemplo que estoy metiendo un parmap para paralizar un montón de operaciones dentro y componer un resultado este evento se emitirá por el stream con resultado tenemos interesante aquí el threading esto no funciona como en rx java que el threading te lo dan los observon subscribe on o en project reactor todas estas librerías te dan el soporte de threading de manera que lo ha empeorado ahí te dan el soporte de hilos como embedido dentro de las APIs no aquí no aquí lo que tienes es la capacidad de embeber efectos que tú en los efectos cambies de hilo perfecto como si quieres paralizar 200 requests da igual para eso tienes las APIs de RFS coroutines que se integran perfectamente con esta API de streams ¿vale? ¿qué más cositas? bueno para join es como para combinar streams si quieres hacer lo que podríamos hacer antes con merge o algo parecido pues tienes part join de manera que corren los streams todos en paralelo y cada vez que se emite un valor por uno de ellos se va a emitir por el stream compuesto el resultante ¿no? aquí por ejemplo vemos el to list que es otro operador terminal que en este caso es bloqueante y consume los que se han emitido hasta ahora como lista ¿no? si queréis hacerlo así hay más cositas como un callback como el wrapper este para callbacks si quieres wrapear cualquier callback de Android por ejemplo este un refresh listener de un pull to refresh de un swipe refresh layout para que cada vez que se llame emita por el stream pues puedes usar stream cancelable para eso ¿no? entonces cada vez que se llama emites luego attacheas el listener y ya está y al final te obliga a devolver un cancellation token un cancelation token donde tú puedes liberar la referencia para evitar leaks ¿no? pero al final es convertir un callback en un stream de eventos para que tú puedas componer encima de eso lo que tú quieras utilizando los operadores de streams ¿no? por ejemplo puedes hacer effect map o flat map y guardar las cosas en una base de datos o despachar una llamada de red o lo que toque esta bracket que es un operador que te permite utilizar recursos compartidos de manera eficiente de forma que tú estés seguro de que se van a cerrar cuando terminas de usarlos os podéis imaginar un fichero leer de un fichero escribir un fichero imaginaos que tenéis que hacer muchas operaciones tenéis un árbol de ejecución que es un stream que trabaja sobre ello y al final cuando se termina el stream cuando se le hace un terminate se cierra el fichero ¿vale? entonces estás como haciendo un scope del uso del fichero al ciclo de vida o al life span de lo que sería el stream y está bastante interesante más operadores relevantes del stream pues no tenéis pues los típicos tenéis el flat map el map tenéis el effect map que es una combinación de flat map y effect porque como queremos normalmente muchas veces queremos encadenar dos efectos en lugar de hacer flat map y dentro stream effect y meter el efecto todo eso que es muy redundante pues tenemos effect map que es simplemente un flat map que acepta una función suspendida un efecto suspendido otra vez ¿vale? si quieres secuenciar otro efecto después tienes el handle error width para recuperarte con un stream en caso de que hubiera un error etcétera etcétera y como digo todo esto es call todo esto está deferido es una descripción de efectos pero al final necesitas un operador terminar para consumirlo los streams se pueden interrumpir en función de cuando otro stream emite por ejemplo te puedes tener un stream que emita cuando ocurre un and destroy entonces ese cancelaría el stream del programa el stream principal bueno podéis crearlo con el stream callback o el stream cancelable que os he comentado antes y ya para terminar creo que esta es la última o la penúltima slide tenemos el el environment para consumir los streams otra vez lo mismo no podemos consumir un stream si no estamos en un entorno que esté esperando correr efectos porque los operadores terminales son suspendidos vale es igual que en ese sentido es igual que en flow si no recuerdo mal que los operadores terminales son suspendidos para que tú no puedas realmente consumir un stream si no estás en una corrutina si no estás en un entorno que esté preparado para correr efectos suspendidos así que nada eso es la charla sé que ha sido un poco chapa un poco larga pero había muchas cosas que quería que vierais me apetecía que vierais y espero que haya sido interesante y ahora llega el momento de las preguntas si tenéis alguna sentidos libres de preguntar lo que queráis primero que todo muchísimas muchísimas gracias Jorge la verdad que la charla ha sido brutal ha sido muy muy completa tenemos todo hemos tocado desde un punto hasta el otro así que eso es eso está bárbaro muchísimas gracias por eso y enhorabuena por la charla primero ¿qué tal se siente darle en español? que creo que será de las primeras veces que lo haces mejor de lo que esperaba no te voy a engañar o sea creo que más o menos me han venido los términos bien a la cabeza o sea que contento espero que la gente se haya enterado eso seguro que sí y igualmente lo que vamos a hacer es vamos a abrir las preguntas para ir respondiendo algunas ¿te parece? sí por supuesto que sí venga a ver ¿qué opinas de utilizar Coroutine? una escena súper chula donde se te veía un poco más centrado ah sí vale vamos a ponerlo sí así me cortará un poquito la cara sí a ver que la busque un segundito esta ¿verdad? perfecto vale pues nada a ver una pregunta que tenemos por aquí ¿qué opinas de utilizar Coroutines con Results? esto es runcatching meten la función suspendida dentro y luego encima de eso corre son success bueno a ver que lo leo bien en este caso está mezclando un poco yo creo la API de Coroutine con la de con la de Arrow no me parece mal todo lo que sean soluciones híbridas yo creo que tiene sentido siempre y cuando estés por ejemplo en un proceso de migración y tal que yo sé que no se puede simplemente cambiar de una cosa a la otra entonces si tienes por ejemplo Coroutine Scrutines metido en la aplicación y quieres empezar a correr efectos o utilizar data types de programación funcional yo creo que puede tener sentido vamos no le veo ninguna pega ¿cuál es la diferencia entre data type y una type class? bueno esto es muy profundo y no quería llegar a entrar a eso porque Arrow se está moviendo mucho fuera de lo que es la jerga o el glosario de programación funcional pura que se puede conocer a lo mejor de otras librerías o plataformas pero bueno la type class tú puedes entender la type class como una definición de un comportamiento genérico una interfaz con un parámetro que es un es un es un parámetro genérico un tipo genérico que básicamente te va a definir esa type class un comportamiento sobre elementos de ese tipo por ejemplo en el caso de Semigroup te acuerdas que he dicho que era una type class y que definía cómo acumular elementos de un tipo genérico en ese caso era error me parece pues eso te va a dar como una es una interfaz que define un comportamiento sobre ese tipo de elementos ¿vale? genérico y entonces tú puedes crear instancias de esa type class para tipos de datos en concreto entonces ahí es donde entra el tipo de datos el tipo de datos es más para rapear o para envolver los datos el tipo de datos te va a dar te va a hacer explícito un problema para acceder a los datos por decirlo así un problema para trabajar sobre los datos por ejemplo en el caso de si estás acostumbrado a optional o option o cualquiera de estos pues al final es un wrapper que está haciendo explícito un problema para acceder a los datos el problema de que el valor podría estar o no estar en el caso de either es una disyunción como más también explícita pero como más genérica puedes tener cualquier tipo de disyunción que tú consideres un error o un error de muchos posibles o un valor concreto entonces son cosas diferentes son niveles diferentes la type class se utiliza para un nivel de abstracción muy alto que a nivel de programación funcional tiene mucho valor porque te permite cambiar el runtime fácilmente y cambiar el tipo de datos con el que trabajas pero la realidad es que en el mundo de Android no va a ser de gran utilidad la mayor parte del tiempo o sea que yo no le daría muchas más vueltas y creo que hasta aquí voy a leer porque si no va a ser con esa pregunta en concreto porque si no va a ser muy duro explicar los conceptos muy en fundidad ¿cuál es la diferencia entre no, esa ya la he leído ¿podemos deprecar colinesco rutins? podéis deprecar colinesco rutins pero mejor preguntarle a la gente de colinesco rutins no, vamos a ver yo creo que colinesco rutins tiene mucho valor ¿vale? no se trata de deprecar sin más y coger funcional porque sí valorarlo en el equipo yo creo que lo que tiene sentido es valorar si el conocimiento del equipo es suficientemente amplio en este sentido como para para promover un cambio pues oye ¿por qué no? pero eso siempre lo tenéis que pensar con calma ¿vale? entonces pero sí que verdad que es yo recomiendo una o la otra los modelos híbridos evidentemente si estás a mitad de una migración existirán pero que intentéis tenerlo siempre bien desacoplado de manera que puedas portar partes pequeñitas de la aplicación por separado y tener ese reflector controlado ¿vale? pero mezclar a lo mejor las dos cosas en la misma base de código o en la misma clase o no llegaría tanto seguramente pues no tiene mucho sentido son dos runtimes diferentes por decirlo así ¿vale? ¿podría ser nombrar alguna empresa que esté usando Orbefx en producción? no puedo en verdad porque las que conozco no tengo la lista hay una lista grande ¿vale? y no me la sé pero las que conozco que si recuerdo son clientes de 47 y no se pueden mencionar sin más pero hay una lista grande lo que sí puedo hacer es pedírsela a mis compañeros a ver si me la pueden facilitar que seguro que la podemos encontrar y hay bastantes empresas que están que están utilizando Arro y Arrofx también en producción es estable es una API que es totalmente estable que no es algo que vaya a reventar la aplicación en runtime ni nada de eso por culpa de utilizarla lo que sí que es verdad que aún está sufriendo algunos cambios aunque cada vez menos hasta que lleguemos a la 1.0 que ojalá sea pronto ¿vale? o sea si queremos llegar durante la primera mitad del año que viene pero no quiero hacer promesas en ese aspecto porque lo primero es que en muchas partes del roadmap yo no estoy ahora mismo trabajando con lo cual no no quiero opinar tampoco no sé tú me dirás Nico tú me cortas porque tampoco quiero estar aquí todo el día y no sé cuántas preguntas hay ¿vale? o sea tú controlamos seguimos con algunas con algunas más yo en cualquier momento te digo la última y ya paramos pero hay preguntas muy interesantes así que vamos a continuar un poquito más perfecto ¿usar Arro y Arrofx acopla mucho las librerías a tu proyecto o se puede aislar por capas para no casarte con esta solución? hombre yo creo que yo creo que en cierta manera lo va a acoplar porque si tú estás trabajando con Aider por ejemplo al final acabarás teniendo Aider a casi todos los niveles de tu arquitectura pero bueno tú siempre eres libre de cómo quieres modularizar o estructurar eso por ejemplo puedes poner si tienes un árbol de ejecución de funciones suspendidas que es grande y quieres poner tu Aider Catch antes en la arquitectura pues de alguna manera el resto es solo funciones suspendidas que eso es totalmente genérico no tiene que ver con Arrox entonces depende más de cómo quieras estructurarlo tú pero al final yo no lo veo un problema en cierta manera porque esto ha funcionado así toda la vida o sea cuando tú trabajas con una librería como Kotliners Corroutines al final tienes Kotliners Corroutines integrado a fuego y tienes tu corrutina que estás creando tus launches tienes tus tu gestión de errores basado en eso tus dispatches todo entonces es como el runtime que estás utilizando para escribir todo tu código en ese sentido no le veo problema siempre y cuando sea testable en el caso de Arrox perfectamente testable porque tú puedes ejecutar un programa suspendido desde los test de la misma manera que lo puedes ejecutar si estás usando Kotliners Corroutines sin ningún problema te puedes crear por ejemplo en el caso de Arrox te puedes crear un environment correcto tu programa suspendido ahí pero hacerlo de forma bloqueante que te da la opción en el environment puedes hacer run and save run sync y corres tu programa y pues eso va a asegurar que no hay condiciones de carrera en el test de que el test termine antes de que el programa termine o cualquier historia de eso entonces es perfectamente testable más preguntas gracias por la charla ¿hay un repo donde se apliquen estos conceptos a un nivel muy básico para ir no lo siento de verdad pero no tengo porque tengo un repo pero está muy viejo eso y ese repo no lo quiero poner porque yo creo que generaría más confusión de la que arreglaría ahora mismo entonces si está en el roadmap el crear repos de ejemplo tanto para Android como para backend porque es necesario pero ahora mismo no te puedo facilitar uno ¿vale? no siento por eso lo que sí te puedo decir es que si quieres si tienes cualquier duda y quieres afrontar el desarrollo de una aplicación usando programación funcional aunque sea empezar por algo sencillo nosotros estamos en Fine Cinnamon en Slack ahí o en el canal de Slack en el grupo de JetBrains el Kotlin Lang que también hay un canal de arroba ahí y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar o sea que en ese sentido no le cojas miedo tampoco pero no te puedo recomendar un ahora mismo no te sé recomendar un repo que tenga todos estos conceptos aplicados sobre Android pero sí la verdad que tengo ganas de crearlo no te llamo inciso yo me meto aquí simplemente para aceptar esos besos a Nico FP muchos besos para vos también pues nada ¿cómo es de testearle las llamadas de ArrobaFX? ¿hay documentación sobre este tema? no hay documentación pero lo he dicho lo he dicho como al final tienes una función suspendida cualquiera de los operadores que ArrobaFX te da son funciones suspendidas son están definidos así pues tú puedes testearlo de la misma manera que puedes testear cualquier código suspendido ¿vale? lo que decíamos antes puedes utilizar yo utilizo mucho el environment cuando creo ejercicios para cursos y tal en 47 utilizo mucho el environment porque me da esa ejecución sincrona y bloqueante y te vale para correr muchos programas si estás por ejemplo testeando streams puedes usar el toollist el toollist es el operador terminal que es bloqueante y consume lo que ha llegado en forma de lista por ejemplo entonces puedes utilizarlo y ahora sí si querés la última pregunta de Sergio Casero y ya cerramos por aquí después intentaremos ver cómo podemos hacer para que si hay preguntas que se quedan en el tintero a ver cómo podemos hacerlas si podemos responder por Twitter o de alguna de alguna forma vale bueno vamos a responder primero a la pregunta de Sergio nada para cuando con link multiplatform maldita sea pues no lo sé no te voy a engañar tampoco no lo sé porque la 1.0 eh hasta donde yo sé intenta ser multiplatform porque pero eso depende también mucho del compilador de coding porque tienen el nuevo la nueva representación intermedia esta que generan en tiempo de compilación el IR que llaman que lo tienen cojo ahora mismo o sea está como experimental y como que le van dando forma pero es que nuestra librería se basa mucho en eso en toda la parte de generación de código en tiempo de compilación por ejemplo lo que eran procesadores de anotaciones antes que ahora van a ser compiler plugins con la raw meta entonces dependemos directamente de eso ¿qué pasa? que 1.0 depende de eso y y eso va a marcar claramente cuando pueda llegar la 1.0 y yo creo que la intención en el roadmap y no sé si está por aquí alguien más del del equipo y si está que lo que lo comenten ellos porque hace tiempo que no miro el roadmap pero yo creo que la intención sí que era tener soporte de multiplatform para una 1.0 así que veremos veremos ojalá que llegue pronto y nada muchas gracias por las preguntas a todos y si tenéis cualquier otra pregunta que sé que hay más porque las estoy viendo o cualquier otra que surja en cualquier momento ya sabéis dónde estoy estamos todos ahí en el canal de Slack me podéis encontrar ahí en el de JetBrains y también hay un Discord que Nico os pasará el enlace donde podemos también hablar intentaré conectar ahora y si no mañana por la mañana y leer todo lo que habéis dejado ahí bueno muchísimas 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 gracias Jorge la verdad que ha sido espectacular como siempre sos un grande sos un crack sos uno de los referentes en los cuales todos siempre estamos estamos mirando así que muchísimas muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nada yo creo que ahora para intentar estirar un poquito las piernas para intentar desconectar un segundito vamos a hacer una paradita de unos 3 minutitos 3 minutitos y medio lo que dure una canción que vamos a poner aquí de fondo y ya volvemos con más charlas top muchísimas gracias Jorge gracias a Pénico y gracias a todos Pénico ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cuando pensamos en refactorizar y en ir a una aplicación que tiene mucho legacy code o código legado, pensamos en algo que posiblemente no es mantenible, que es muy viejo, que no nos gusta porque ya está pasado de moda. Entonces, bueno, necesitaremos refactorizar en algún momento si queremos sacar partido de lo que podríamos tener. Y bueno, vamos a ver qué pasos podríamos seguir para esto, bajo mi punto de vista. Bueno, analizaremos, de hecho, primero la arquitectura que teníamos previamente. Espero que tengáis alguna, si no, pues a lo mejor hay que hacer separación de responsabilidades. En mi caso, yo tenía la capa de datos, en la cual, como podemos ver, tenía un repositorio construido en Java y este repositorio englobaba y gestionaba dos fuentes de datos, una para la red y otra para la base de datos. Todo esto, como podéis ver, está hecho con Java. Luego, el repositorio se conecta con el caso de uso, que básicamente hace peticiones al repo, no le importa dónde vienen los datos, pero quiere esos datos. Con lo cual, la capa de negocio va a recuperar esos datos y además transformará para que tengamos lo que necesitamos en la parte de presentación. Como podéis ver, estoy pasando esos resultados hacia el caso de uso. Con esa parte, ya tenemos la parte de arquitectura limpia o cliente architecture, que va desde el caso de uso hacia el repo y se comunica con el presenter o presentador. Este presentador es, digamos, lo que antiguamente, porque esto ya está un poco pasado de moda, le llamamos model view presenter. Y básicamente, el presenter ejecuta el caso de uso, que pide esa información al repo y los resultados vienen hacia atrás. Con lo cual, el presenter lo que hará es comunicarse con las vistas y lo que se hacía típicamente en su momento es que estas vistas se conectaban mediante callbacks desde el caso de uso hacia el presenter y entonces ya mostrábamos las cosas en la vista. Como podemos ver aquí, el usuario va a empezar a teclear una búsqueda y con esto la vista hará que, en este caso, un delegado de la vista va a hacerse cargo de invocar a presenter y tendremos el listener que venga de nuestra, en este caso, el search view, que es un componente nativo de Android que veremos posteriormente y hará que todo este mecanismo empiece. Como podéis ver, todo esto estaba hecho con Java en su momento, bastante viejo ya, como podemos ver. Pero, bueno, también habrá que hacer un poco reflexión y ver qué teníamos anteriormente. Con lo cual, habrá que ver qué cosas necesitamos que sean compatibles y qué requisitos teníamos porque habrá que, de hecho, si queremos cambiar cosas con RX Java, saber qué podemos hacer en los siguientes pasos. Con lo cual, lo que venga nuevo tendrá que ser compatible con lo que teníamos antes y deberá de consistir durante el tiempo que estamos migrando. Con lo cual, necesitemos analizar los diferentes puntos y conexiones que tenemos y que nos van a ser importantes para nosotros para poder hacer que todo esto tenga sentido. Por ejemplo, RX Java lo tenía desde mis capas de datos, como podemos ver aquí, y llegaba hasta el caso de uso, donde acababa y de ahí iba a los callbacks. Luego, además, tenía lo que se llama normalmente auto-observables, que en mi view delegate, en cuanto el usuario empiece a teclear, hacemos que esa query pase, se ejecute el presenter, y ahí empiece todo este mecanismo reactivo que tenía. Entonces, para migrar, mi punto de vista es, en este caso, ir a las capas más profundas de lo que son los datos, de la capa de datos, y enfocarnos ahí. Empezar con la parte de los data services, que digamos que son más independientes en este caso y no afectan a otros, y seguir migrando a esta parte. Como podemos ver, yo aquí todavía sigo devolviendo 5 observables. ¿Por qué? Porque lo que necesitaremos es hacer que lo demás sea compatible mientras estamos migrando, con lo cual estoy pasando estos datos de atrás con lo que espera la anterior capa. Y esto va a ser útil porque con esta migración con caja negra, lo que vamos a hacer es que con ciertas entradas tendremos ciertas salidas y no romperemos ni haremos breaking changes. Bueno, seguimos con el repo. Voy a meter dentro de este repo con linea RxJava, pasaré observables para atrás, y estos empezarán a migrarse. Como podemos ver, ya voy quitando los observables cuando uno ya está preparado y puede gestionar lo que viene desde las partes más profundas. Seguiré pasando observables hacia atrás en el caso de uso, y una vez todo esté migrado, lo que hará es pasar un flow. Luego, una vez tengamos preparado el caso de uso, también esperará un flow y lo procesará. Y por último, pues también tendríamos que deshacernos de lo que viene desde el delegado de la vista, con lo cual, pues querremos quitar también esto. Y básicamente yo utilizo channels, porque channels en principio sería la manera de podernos comunicar entre corrutinas, que sean separadas. Vale, entonces, si quisiéramos también quitar los callbacks, porque ya nos quedan un poco viejos y no es el mejor patrón del mundo, se podría, de hecho, para podernos comunicar con los UI. Bajo mi punto de vista se puede, y de hecho, ahora con stay flow es más que recomendable, porque nos quitamos de medio eso, tenemos stay flow, y haremos algo que será seguramente más limpio. Luego veremos por qué. Y además, como vemos aquí, yo estoy basándome en que tenemos proyectos con módulos híbridos, con lo cual, si tenemos Kotlin y Java, no podremos seguramente procesar el resultado en un fichero Java. Mis vistas, como podemos ver aquí, son Java. Con lo cual, si necesitamos coleccionar, es decir, procesar lo que viene de stay flow, necesitamos hacer collect. Y para ello, necesitaría un archivo o un fichero clase que sea Kotlin, en este caso, stay flow holder, que lo creo yo para este fin, de hecho. Pero bueno, vamos a ver, así recapitulando, qué beneficios pienso que tenemos haciendo esto. Si seguimos esta especie de migración, o una similar, pues podemos reutilizar los componentes que teníamos anteriormente, no necesitamos migrar y volvernos locos y de repente decir, uy, MVP está pasado de moda, voy a meter MVVM, porque lo recomienda Google. Bueno, igual no tienes tiempo ni ganas de hacerlo, pues, ¿por qué no seguir con esto? Pues bueno, pues podremos reutilizarlo, ¿por qué no? Además, teniendo esta separación entre capas, lo que podemos estar seguros es de que si tenemos estas entradas y estas salidas, estas salidas van a ser lo que espera la capa que precede y que sigue a la otra. Con lo cual, podemos no romper cosas y podemos trabajar en equipo con diferentes features y no romper las otras. Con lo cual, considero que es bastante útil. Y bueno, vamos a ir a la parte de lo que yo llamo basics, que va a ser breve, pero va a ser interesante. Por ejemplo, ¿qué es un stream abierto? Para mí, un stream abierto es, ahora por ejemplo, me tenéis aquí, yo os digo hola en Vulcan o Vulcano y esta persona está en el otro lado y decide contestarme y decir, oye, que yo ahora mismo estoy haciendo tal. Bueno, pues esto, tanto en una conversación como en aplicaciones de mensajería, etcétera, si paráramos aquí, sería un stream que sería cerrado, pero si siguiéramos la conversación o esperáramos que de aquí a unos segundos siga la conversación, sería un abierto. Esto es útil para entender lo que son streams, porque puede ser abierto o puede ser cerrado. Si fuera cerrado, sería one shot operation o operaciones de un único uso, por ejemplo, para la red. Y bueno, para esos casos, de hecho, si no tuviéramos streams abiertos, ¿qué necesitaríamos utilizar tanto en RxJava como con corrutinas? Pues, por ejemplo, para este tipo de operaciones tendríamos single en RxJava, que nos devolvería un objeto que no fuera nulo y dentro de corrutinas tendríamos a spendFansons, tendríamos a spendFansons que devolviera un objeto que no fuera nulo. Luego, si quisiéramos que fuera nulo, utilizaremos maybe en RxJava y devolveríamos una función de suspensión con un objeto que fuera, en este caso, nulo, que podría ser nulo, de hecho. Y finalmente tendríamos, si queremos realizar una acción, pero nos da absolutamente igual lo que se devuelva, porque no queremos devolver nada, pues tendríamos completable en RxJava o tendríamos un suspendFansons, o función de suspensión, devolviendo a unit, que es que no devuelve absolutamente nada. Con esto ya tendríamos que necesitaríamos para cambiar nuestros diferentes operadores en RxJava a corrutinas. Pero bueno, vamos a hablar aparte de lo que sería threading y operaciones en el segundo plano. Bueno, para threading, en RxJava básicamente necesitamos schedulers, que serían de tres tipos diferentes, que luego les mencionaremos, ahora mismo no es relevante, y el equivalente de esto para corrutinas sería lo que son dispatches. Estos dispatches, de hecho, serán los responsables de cambiar lo que son shadurers, si queremos utilizar los primos, el equivalente para corrutinas. Pero vamos a la parte quizá para mí más interesante y más importante, que sería el ciclo de vida. Por ejemplo, el ciclo de vida con RxJava, lo que hacíamos era devolver un disposable, que luego lo que haremos es hacer dispose de él y hacer que finalice. Si queremos hacer lo mismo con corrutinas, lo que tendríamos son los llamados scopes. Estos scopes, digamos que tienen superpoderes, porque tienen, de hecho, más habilidades que los disposables. Por ejemplo, son algo que llamamos starter concurrency o concurrencia estructurada. ¿Qué es esto? Porque lo hemos oído hablar seguramente muchas veces. Pues, por ejemplo, esto nos da la habilidad de poder, de manera recursiva, limpiar nuestros recursos y evitar problemas en memoria, memory leaks. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un scope. Si este scope se cancela y tenemos diferentes procesos por debajo que este scope engloba, como padre que es, pues, una vez cancelamos este scope, porque digamos que estamos finalizando la pantalla y no queremos que estos procesos sigan, todos los demás se cancelarían. Y todo esto es gracias a starter concurrency. Con lo cual, evitaríamos memory leaks, como comentaba, que es súper interesante. Aparte, starter concurrency tiene otras habilidades, como que se autocompletan los streams abiertos, por ejemplo. Luego, algo muy interesante es que tendríamos, para evitar side effects, algo llamado supervasion job. Por defecto, los scopes van con job. Pero si quisiéramos algo diferente para tener un poco más de control y evitar ciertos side effects o daños colaterales, pues, podríamos tener un scope con un supervasion job. ¿Y qué nos da esto que nos daba el job? Pues, por ejemplo, que evitamos que otros hijos se cancelen por ciertos side effects que se producen. Por ejemplo, tenemos este proceso de aquí, proceso 1, que ha lanzado una excepción, cualquier excepción, la que sea. Y no queremos que el 2 y el 3 finalicen, porque queremos que se completen. Entonces, lo que ocurrirá es que con este scope conseguiríamos esto, lo cual es súper interesante. Todo esto lo menciono porque lo voy a utilizar luego. Entonces, con esto espero que entendáis el por qué. Ahora vamos a ir a la parte de implementación, que considero que es quizá la más extensa. Así que vamos a ir paso a paso. Primero que nada, las dependencias de Gradle serían básicamente las que necesitamos para ColinX Coroutine Android, sería para los dispatchers del main thread, CoroutineScore, que sería el que engloba todo lo que son CoroutineSense, y luego la Standard Library de Colin. Y en este caso yo utilizo la 1.40, en la cual ya tenemos estable StateFlow, por ejemplo. No necesitaríamos tener ningún tipo de experimento para él. Bueno, vamos a empezar con la migración, pero en la parte de datos de los data sources. Entonces, como comentaba antes, voy a cambiar esto. Voy a cambiar porque vamos a tener en lugar de singles, suspend fansource. Así que voy a comentaros primero que nada el nuevo data source implementation, el cual contiene Twitter API, que no es nada más y nada menos que Retrofit, con su GazeTTP dentro. Con el JSON handler, que lo que va a hacer es, primero que nada, comprobar si tienes alguna cosa con la red, comprobar si conexión. Y por último, Recuerda y Handler, que lo que va a hacer es procesar las respuestas y las peticiones. Así que bueno, en mi función, lo que tenía previamente con Java y RxJava, era que voy a buscar, necesito un token porque estamos autenticando un usuario, y la query del usuario, la petición. Entonces, al buscar, voy a pasar el token formateado y voy a pasar a la query. Al buscar, lo que hay que reír es que al filtrar, la respuesta no sea un error, para que podamos seguir con el siguiente operando, y ese operador, de hecho, va a ser un mapeado para coger tweets. Y por último, pasaré esto mediante un single. Como viene un maybe, lo que voy a pasar aquí es que con este operador, me devuelvo al single. ¿Por qué single? Porque como es una petición a red, seguramente solamente queremos hacer esto una vez, y si queremos volver a hacerlo más tarde, volvemos a invocarlo. No necesitamos tener este stream abierto. Vale. Si queremos migrar esto a suspend fansons, o con rutinas en este caso, introduciríamos el término suspend, y devolveríamos, pues en este caso yo uso Aether, que si habéis visto la charla de Jorge, ya os quedará claro lo que es. Soy un operador de la librería Arrow. Y bueno, básicamente lo que hago es buscar, igual que antes, devuelvo una respuesta, y ahora de manera imperativa, como podéis ver aquí, estoy declarando pues mis condiciones, de una manera bastante elegible, como podemos ver. Y finalmente, en la parte correcta de Aether, devuelvo los tweets, si tengo alguno, y si tengo algún error, pues devuelvo una excepción con el mensaje correspondiente. Nada más y nada menos. Aquí ya sé que no hay mucho error handling, pero bueno, es por evitarnos aquí en extensión. Si quisiera devolver esto con un single, porque si recordáis, la capa de arriba, en este caso el repo, me está esperando ese single, utilizo esta librería llamada colinix coroutinesx2, el link lo tendréis aquí, las transparencias luego, no os preocupéis, y devolvería single con ello. Y además, utilizando la librería Room, pues lo que tenemos es que devolvemos un single si queremos aquí. Así que bueno, como podéis ver, utilizo en una de mis tablas que la llamo tweet, lo que quiero es que con unos aides que recuperaré en algún momento, devolver una serie de tweets de manera descendente. Tan simple como eso. Ahora vamos a ir a la parte del repo y la migración del repo. Y algo que para mí es interesante y le llamo la manera ingenua, porque es como empecé yo y como aprendí un poquito todo esto, que es un poco como lo haría con RxJava. Y ahora veremos por qué le llamo ingenua. Bueno, pues ya hemos migrado la parte de los data sources y vamos a seguir con el repo. El repo que lo voy a migrar utilizando calling con flow y devolviendo, en este caso, un observable. Vale, lo que tengo dentro de la implementación del repo es ni más ni menos que el data source que conocemos de antes y cada una de las tablas que voy a necesitar para las diferentes cosas. La tabla de tweets, para mi token, el query y la combinación de query con los tweets que vienen por cada query. Además de los diferentes mapeadores que van a devolvernos las cosas como las esperamos de red hacia la base de datos. Y por último, algo llamado task threading que explicaré en DDE más tarde. Como podéis ver aquí, en el repo, pues busco estos tweets dependiendo de lo que venga con la query del usuario y devolveré un observable. Entonces, lo que tenía anteriormente es eso. Cojo y me suscribo al hilo de input-output y observo en el computation para posteriormente hacer cualquier operación en el computation flow. Aquí, de hecho, me aprivo las cosas, las devuelvo para atrás con AIDER. Ya tenemos objetos planos porque este mape se encarga de devolver el objeto que necesito con el AIDER. Y aquí lo que estoy haciendo en el do and next es actualizar. Es decir, borro los tweets anteriores, inserto los nuevos. Inserto la query y inserto las referencias que tengo con estos IDs y la query. Y luego, posteriormente, lo que hago es flam up de ambas operaciones de manera secuencial para que así me devuelva los datos que vienen de la base de datos. Cojo los IDs de los tweets y los devuelvo en la entidad que estoy esperando, que en este caso es un listado de tweets que no se puede hacer. Si quisiera hacer lo mismo con flow, devuelvo aquí flow como podemos ver y los operadores son exactamente los mismos. Utilizo un map, utilizo on each en lugar de do and next y por último, flat map com cat en lugar de flat map. Aquí, como podéis ver, estoy volviendo un flow y sigo pues algo muy similar a lo que tenía antes con RxJava. Y por último, la base de datos, pues, RUM afortunadamente nos puede devolver flow, así que ya lo tenemos. Exactamente lo mismo, pero devolviendo un flow del listado de tweets. Y bueno, algo también a tener en cuenta es que con flow en lugar de subscribe on utilizaremos el operador flow on, que básicamente lo que hace es similar, decimos en qué thread pool queremos que esto se ejecute, en este caso los dispatchers, y todos los operadores que estén por encima de flow on serán dentro de este dispatcher, como se ejecuten. Vale, lo que tenemos en task threading, ya que ya lo hemos empezado a ver, es básicamente una serie de schedulers que son los que utilizamos con RxJava, el de entrada y salida, el de computation o el de libro principal de Android. Y todo esto se va a exponer mediante las funciones UI, IO y computation, para luego poderlo moquear en tests. Si quisiéramos lo mismo con corrutinas, pues, tendríamos los nativos si los quisiéramos y los expondríamos también mediante unas funciones. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos de hecho reutilizar esos mismos recursos y en lugar de seis tener tres? ¿Sería esto posible? Sí. De hecho, es posible y podemos hacerlo. Muy recomendable porque así en lugar de tener seis cosas en memoria tendríamos tres y lo tendríamos de hecho con la misma liberidad de antes. Es decir, con askoroutine dispatcher podríamos devolverlo. Y es tan simple como esto. Tan sencillo como tenemos nuestros objetos y queremos pasarlos con los métodos correspondientes y reutilizarlos en el momento que sea necesario, pues ya está. Y además, tendríamos con esta misma librería la habilidad de poder convertir estos flows a un observable, con lo cual pasarlos para atrás porque es lo que esperamos hacer. Y bueno, esa era la parte más, por así decirlo, ingenua como ya comentaba y ahora vamos a ir a la parte de lo que ya llamo pro, que sería como realmente trabajaríamos con esas pensions de una manera más nativa y más intuitiva porque el objetivo de digamos es trabajar de manera imperativa con ellas. Así que bueno, ya tenemos migrado casi todo en la parte de datos, en el repo pues utilizaremos calling más flow y en este caso es open pensions. Así que bueno, como podemos ver aquí, estoy haciendo las instrucciones desde antes y estoy también buscando, devuelvo either, mapeo lo que teníamos, actualizo y bueno, ¿qué más hago aquí? Estoy intentando devolver un flow dentro de un suspend fanson, pero si recordamos de los basics del principio, suspend es de un único uso, de one shot operation. Eso significa que devolvería un único listado de tweets, pero aquí estoy intentando devolver un flow, que es un stream abierto, ¿sería esto posible? No lo es, esto es una cosa que yo probé y nada, tendréis muchos problemas si lo hacéis, así que no lo hagáis. Lo que habría que hacer en este caso, si queremos devolvernos a suspend fanson, es devolver un listado de tweets con suspend en la cláusula de ahí y devolverlo también en nuestro data source de base de datos. tan simple como esto. Tenemos la habilidad de hacerlo también en room, así que ya lo tendríamos. Y ahora vamos a ver con flow cómo quedaría esto. Por ejemplo, si utilizamos el constructor flow, este nos da unas cuantas opciones, por ejemplo. Aquí como podéis ver, utilizo el operador emit all, que básicamente lo que hace es emitir todos los valores que vienen de la base de datos que es lo que antes vimos que nos devolvía. Y emit all lo que va a hacer de hecho es pasar absolutamente todos los valores. ¿Esto por qué podría ser útil? Porque imaginaos que tenemos un poll en el cual cada 30, cada minuto, cada X tiempo, vamos autorizando lo que viene de red y lo pasamos a la base de datos. Si el stream está abierto y tenemos esto, eso tendrá la habilidad de actualizar la UI en cuanto tengamos algo nuevo. Para esto sería muy útil, por ejemplo. Luego, también podríamos utilizar esto con este operador. Es decir, que con emit lo que vamos a tener una única vez es emitir los valores del suspend function que comentábamos antes. Esto emitiría una única vez, lo cual significa que se podría reemplazar por un suspend function. No sería necesario utilizar flow en este caso. De hecho, sería de hecho omitible totalmente. Sin embargo, también tenemos este otro caso. con el constructo de flow podríamos emitir primero lo que teníamos en los viejos valores de la base de datos y en cuanto vengan los nuevos de la red pues podríamos emitir de nuevo. Con lo cual, ya son dos emisiones, ya es un stream abierto. Eso sería muy útil, de hecho, es lo que al final acabé haciendo yo. Y bueno, si queremos volver esto con un observable, utilizamos de nuevo Azure Observable aquí y ya lo tendríamos. Ahora vamos a ir al caso de uso y cómo mirarlo también. Aquí, lo que voy a pretender es tener todo lo demás migrado como ya podemos ver y hacer que el caso de uso coleccione, coja los datos y los procese. Con esto tendríamos la parte de CleanArchitecture totalmente completada. Vale, pues en mi caso de uso lo que tengo es un repo y también tengo lo que es el Task Threading que ya os expliqué antes. Luego, en el contrato que tengo del Use Case le paso un callback. Este contrato, de hecho, es básicamente este parámetro que sería en este caso el callback y en Execute lo que haré es pasarle la query junto al callback y bueno, cancel porque yo anteriormente lo que hacía era hacer dispose de las cosas para poner XJava, no tener Memory Leaks y finalizarlo correctamente. Entonces en Execute como podemos ver aquí lo que hago es pasarle el query, pasarle el callback, inicializo el callback y empiezo con un spinner o un dialog o lo que queráis y le digo al usuario pues que tenemos algo sucediendo. Luego con el repo voy a buscar esa query y voy a suscribirme para devolver los resultados mediante el callback cuando es satisfactorio o cuando hay un problema. Y además, acordaos que aquí tendríamos que tener en el subscribe on que haríamos estas operaciones con computation y bueno, como queremos pasar las cosas a un callback que es de hecho el mainframe de Android necesitaremos UI. Si quisiéramos además al añadir algún tipo de lógica al caso de uso pues en map o diferentes maps podremos hacerlo. Haciendo lo mismo en calling pues se nos quedaría así. Pero, utilizando con rutinas necesitaremos algo llamado scope que ya os comentaba al principio. Yo en este caso utilizo un coroutine scope. Hay otras variantes que los architecture components de Google también proporcionan pero yo voy por esta parte. Así que bueno, creo mi propio scope coroutine scope mezcalando superversal job con el UI dispatcher y lo lanzo. Lo lanzo y busco los tweets con ese query. Hago las operaciones que quiera para computar si fuera necesario y utilizo flow on. Recordad que flow on es upstream lo cual significa que solamente va a ser usado con las cosas que tenemos por encima de ese flow on. Y luego catch si queremos capturar algún error y hacer error handling de ello. Luego lo pasaría al callback correspondiente y bueno, si quiero tener el caso de uso en el cual tengo tweets pues nos paso también en la parte de collect. Yo de hecho prefiero este otro porque es un poco más abreviado y para mí es más limpio es básicamente lo mismo launching por debajo de las escenas que tenemos aquí pues básicamente lo que hace es el launch pero lo tiene ahí y la parte que le veo super práctica es que catch teniéndolo aquí como también es upstream cualquier problema que tengamos en Onitch lo capturará y lo podrá procesar. Si fuera al revés necesitaríamos hacer un wrapping necesitaríamos coger todo lo que tenemos ahí y hacer un try catch para poder hacer arrojado en ello en este caso no sería necesario porque catch sí que va a capturar lo que ocurra en cada parte del Onitch en el stream vale entonces vamos a hacer también bueno vamos a utilizar de hecho StarterCring currency con lo cual si queremos cancelar tan sencillo como hacer scope do cancel en la parte de architecture y ya lo tendríamos también obviamente hacemos los callbacks porque todos los tenemos por ahí y bueno como se hacía esto con observables pues con observables es muy similar en lugar de cancel sería dispose y haríamos null de las diferentes cosas compraremos si existe o no y bueno si tuviéramos más de un disposable pues utilizaríamos por ejemplo composite disposable y cancelaríamos todo ahí pero claro eso funciona en las capas no podríamos tener uno global que hiciera solo para todos habría que hacerlo capa por capa luego también si ya tenemos esta parte migrada pues no sería necesario tener as observables entonces lo podremos quitar de aquí y devolver lo que esperábamos que es un flow con eso ya tendríamos esta parte migrada y ahora vamos a ir a la parte del delegado de la vista aquí tenemos y esperamos tener channels en este caso bueno pues el viewdeleg lo que va a hacer es tener el presenter que se lo inyecto aquí y voy a crear un publish object que básicamente va a ser el hot photo observable que voy a pasarle esto podría ser un behavior subject si lo preferís eso ya un poco al gusto de cada uno si queréis pasar el último valor sería un behavior subject y bueno voy a declarar de hecho el listener entonces le paso el componente nativo de Android que es el search view voy a crear un listener con ese search view listener pasándole el publish object y a la vista le voy a setear ese listener que acabo de crear si quisiéramos hacer lo mismo con channels que luego serán flows como podemos ver en el resultado de salida utilizaría lo que es el constructor channel flow que además este bloque lo que tiene es que definiríamos aquí dentro el listener y bueno podríamos que el flow se hace en el radio dispatcher para no bloquear el UI thread y además la parte buena que tiene es await close que nos va a generar algo que cuando cerramos podemos setear a null las cosas para que no haya memory leaks algo también a tener en cuenta de la anterior transparencia es este objeto de aquí channel que si os fijáis yo no estoy creándolo esta instancia esto ya está ahí y por qué está ahí porque channel flow y su constructor lo que genera este objeto para nosotros con lo cual será muy útil porque así no tenemos que luego hacer cancel ya lo hace dentro de este mismo bloque de código bueno seguimos aquí esto ya lo he comentado y bueno vamos a ver lo que tenemos en observe subject si quisiéramos esto con el xjava pues bueno tendríamos que hacer la cancellation de manera manual de la vista con lo cual el listener hay que quitarlo si no tendríamos memory leaks hacer dispose y finalmente hacer cancel del presente luego cuando creamos el listener como comentaba antes le pasamos el publish object dentro lo inyectamos y luego con los métodos del listener una vez cambiar el query por cada una de las iteraciones pasamos el query completo y lo que haremos con el publish object el publish object como comentaba es con el next va a hacer que cada uno se vayan procesando si quisiéramos lo mismo con este channel que comentábamos antes que teníamos con ese bloque pues tenemos un send channel y el send channel lo que tiene es el operador offer lo interesante de este send channel es de hecho que offer es totalmente bloqueante lo cual significa que es síncrono vale tenemos ahora que con el subject que vamos a tener con el disposable va a estar observando en el UI thread pull y luego además con el subscribe on vamos a hacer todo con el computation porque estas operaciones necesitan estar en computación haremos de bonds en este caso y solamente procesaríamos si hay algún cambio en los objetos y filtraríamos si necesitamos filtrar por alguna razón por ejemplo se me ocurre si tenemos en la query que el primer dígito es un hashtag o es un arroba pues seguramente eso no queramos buscar cada vez que tengamos eso porque no es nada útil así que podemos ponerlo aquí por ejemplo suscribiríamos y buscaríamos con el presenter una vez estemos satisfechos con la query así que se lo pasaríamos al presenter y esto es lo que hace el delegado a la vista ni más ni menos si hay algún problema pues le decimos al presenter que tenemos un problema y que queremos gestionarlo si tuviéramos lo mismo con flows pues básicamente los operadores son los mismos como podéis ver tengo aquí el annotation flow preview y esto es porque the bonds todavía no está estable pero seguramente dentro de poco ya lo esté flow on como veis está abajo porque como substream necesitamos que esté en todo lo que queremos aplicar y pues nada por cada iteración hacemos on each o collection collect depende de vuestro caso de uso o lo que prefiráis y buscaríamos los tweets con ese query capturaríamos los problemas y utilizaremos el scope que ya comentábamos antes y por último pues cancelaríamos tanto el scope como las cosas que tenemos en el presenter en este caso lo que tenemos en la parte de clean architecture pero con esto hemos acabado tenemos ya todo lo que necesitamos con el request java finalizado ¿no? estamos muy cerca pero todavía no por ejemplo necesitamos migrar también el test ready porque ya necesitamos sederers hemos quitado todo lo que tenemos con el request java y ahora solamente con los nativos sería más que suficiente con los dispatchers con los corrupting dispatchers devolviendo corrupting context y teniendo eso por defecto ya no necesitamos hacer ese cambio a dispatchers y ya estaría pero bueno iremos a la última parte de la implementación que sería la parte de comunicación síncrona con el UI así que como comentaba antes utilizaremos state flows para comunicarnos con la vista vamos a ello primero que nada finalizo este use case lo quito del medio y me creo uno nuevo llamado use case flow este use case flow lo que tiene dentro es ni más ni menos que los mismos métodos pero en execute ahora ya no quiero ese callback para nada y además creo uno nuevo porque quiero exponer el state flow esto de hecho como podéis ver devuelve un state flow con algo que es un nuevo dentro algo llamado twist UI state que en un momento veremos de qué se trata lo interesante lo interesante es que state flow si tenemos proyectos híbridos se puede utilizar entre capas con lo cual pasará los valores sin ningún problema por ejemplo aquí me creo yo el multiple state flow con twitch UI state y inicializo esto a null esto no es lo ideal aconsejable sería que no fuera null y que tuviéramos el estado inicial yo le hice esto por rapidez para que veáis que es bastante sencillo y expongo mi método get state flow devolviendo el state flow que es el objeto inmutable de state flow es decir necesitamos crear una instancia para esto necesitamos mutable state flow pero luego vamos a exponer siempre state flow que es inmutable porque lo que se intenta aquí o lo que se debería intentar aquí es determinismo ¿a qué me refiero con determinismo? que seguramente querremos que desde el caso de uso al resto de capas no haya side effects y la única forma de conseguirlo es que en una parte intermedia no haya cambios con lo cual necesitamos que algo sea read only y por eso state flow nos va a dar esta ventaja así que es muy aconsejable que pongáis cualquier cosa que hagáis con state flows básicamente pasando state flow una vez haya generado el objeto state flow lo bueno es que además por defecto tiene distinct until change esto significa que solamente va a responder a cambios si algo es equivalente de lo anterior no va a actuar y además state flow va a devolver siempre el último valor que es en este caso como un behavior equivalente luego tweets lo bueno que tiene que me he creado aquí un seal class definiendo el contrato con todos los resultados que voy a esperar diferentes con los diferentes estados de la UI para este listado pues mostraré un listado de tweets los voy a ver ahí se los voy a pasar o un error si hubiera alguno con el mensaje que quiero mostrar al usuario si quiero empty state mostrando que no hay resultados para este query pues también podría hacerlo con esto o podría mostrar el spinner que comentábamos antes sería el estado inicial que querríamos vale si queremos empezar a reemplazar los callbacks pues simplemente con el setter value inicializaremos ese valor y ya en ese momento state flow va a saber de manera muy muy rápida que esto ha sucedido y que ya hay que mostrar algo en el UI obviamente en la parte de UI habría que gestionarlo luego en el repo cada uno de los valores que vienen si vemos que es vacío lo que viene pues podremos pasar un empty UI state ya lo tenemos definido y se lo pasamos al valor y bueno ya llegará la parte de UI también tenemos el parte positiva es decir tenemos valores y queremos procesarlos pues pasamos este estado y por último tenemos si tenemos algún problema pues también querríamos procesarlo con este mensaje pero bueno ahora necesitamos que la UI pueda hacerse cargo y para ello necesitamos que la UI sepa que hacer para ello necesitamos hacer collect estos resultados y en eso state flowhaler nos va a ayudar y va a ser súper súper útil así que vamos a ello tenemos que el search tweet presenter tiene un use case y el presenter con el use case lo que va a hacer es que en cuanto queremos cancelar se cancelará ese use case y seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer hasta ese momento si queremos migrar el presenter lo que tenemos también es que buscaremos los tweets pero si os fijáis aquí ya necesito los callbacks con lo cual lo que tenemos es el execute con el query y ahora tenemos el callback en el execute como esperábamos del contrato anterior del use case pero ahora sí que vamos a utilizar el state flow con lo que viene del use case y se lo vamos a pasar a sus colegas así que state flow puede ser pasado a través de estos ficheros que son Java y Kotlin con lo cual iremos pasándolo de unos a otros hasta que sea necesario procesarlo en el grid por ejemplo necesitaríamos coger ese del presenter que viene desde el use case y esto es porque voy a necesitar aquí para procesar la query y además con esto pues le pasaré las vistas las inicializaré y además cuando la vista esté válida para nosotros pues le pasaremos el flow correspondiente inicializamos de hecho el state flow y lo que hacemos es con el init pasar el state flow pasarle la vista la referencia de la vista y procesar lo que viene de esta colección de datos como podéis ver aquí también inyecto tanto el delegate como el handler veremos luego y además bueno inicializo esos valores me creo aquí las referencias dentro del handler del activity flow handler que state flow handler perdón y le paso las referencias a la vista que luego obviamente nulificaré para que no tengamos problemas en memoria y bueno lo que hago aquí es crearme un objeto en cuanto se pueda inicializar que es state flow y lo bueno que tendrá es que con el filtrado comprobaremos que no es nulo porque bueno en este caso como ya sabíamos y por cada uno de estos hacemos un handling del state con cada uno de los state flows que tenemos pasarle el scope correspondiente para poderlo hacer collect de lo que venga y ahora veremos que hacemos con los states de la UI pues aquí me creo un extension fanson que básicamente pasándole el state flow según mi caso pues le diré a la UI que en este caso este UI podría ser un fragment podría ser un activity podría ser un custom view lo que queráis usar por eso lo he llamado tan genérico pues mostrar el loading o mostrar los resultados o mostrar el empty state o mostrar unos errores o cualquier otra cosa tan fácil como eso y bueno ya vamos a ir a la parte de cancelar es decir queremos que el scope se cancele que esto acercan los correos y funcione y que con esto acabe con lo cual haremos null de las diferentes vistas para que lo tengamos en Numeralix y ya lo tendríamos y por último en nuestra vista pues también diríamos que todo lo que tengamos por debajo del delegado de la vista o en el gestionador de state flow se cancele y no tengamos problemas y con esto ya tendríamos totalmente reactiva la aplicación y con flow y todas sus variantes ahora vamos a ir a la parte seguramente más interesante para muchos que es la parte de lecciones aprendidas en la cual por ejemplo algo para mí muy interesante es intercambiable porque es interesante que sea intercambiable con la librería que comentaba antes de Java 2 con la parte de corrutinas podemos intercambiar una pieza con la otra lo cual significa que al hacer esto podemos utilizar esa esa iniciativa de caja negra de tener con ciertos entradas ciertas salidas y no tres sorpresas tanto para unitests como para cuando estamos trabajando y no fácil de los otros equipos además es súper interesante porque nos evita tener que hacer manualmente dispose en cada uno de los disposables o en el composite disposable que los aglutina porque un scope tiene superpoderes y va a ser más útil pero a su vez cuando estamos migrando perdemos este superpoder básicamente porque al migrar algo tenemos digamos en esta parte los observables que vienen hacia atrás y en esta parte de más al fondo hemos ya migrado a corrutinas ¿qué ocurre? que al devolver un observable ese observable necesita ser procesado con su ciclo de vida así que desafortunadamente no tendremos uso de corrutinas en este caso a no ser que tengamos cosas separadas y que tengamos corrutinas se pueda trabajar con sus scopes y aquí tengamos digamos observables y se ejecuten con su ciclo de vida entonces eso sería un poco dependiendo de lo que queramos utilizar y el side effect que tenemos al estar migrando de hecho luego para cerrar las conclusiones que para mí son importantes en las lecciones que aprendí imperativo y declarativo este mem funciona bastante bien para muchas cosas pero cuando hablo de esto es que imperativo y declarativo es un poco confuso ¿por qué digo que es confuso? porque corrutinas la manera nativa por así decirlo de trabajar con ellas es escribir de manera imperativa el código que sí es súper legible porque lo que estamos haciendo es describir cómo haremos las cosas pero el paradigma declarativo es más el qué quiero hacer más que el cómo lo quiero hacer entonces con RxJava nos centramos en algo más declarativo por así decirlo es un poco mind blowing como diría yo que te explota el cerebro ahí cuando intentas entender el porqué de las cosas y bueno englobando esto es un poco lo que comentaba al principio de imperativo y declarativo nada nuevo que añadir ahí y luego la parte del ciclo de vida pues eso tendríamos que hacer disposed de cada uno de ellos en RxJava y si fuera con corrutinas pues ya lo tendríamos con el scope que engloba a todos con RxJava necesitaríamos una librería por encima de hecho que hiciera hay alguna de hecho por ahí y en RxJava luego tenemos que si tenemos proyectos híbridos no tenemos muchos problemas salvo que necesitemos casos muy específicos con wildcards que a lo mejor RxConlink será más útil que RxJava pero bueno casos concretos y luego si queremos trabajar solamente con Kotlink pues corrutinas y flow va a ser perfecto porque está embebido en el lenguaje simplemente utilizando la librería corrutinx que tenemos pues sería súper útil y bueno pasos siguientes esperar para tener APIs que sean estables y evitarnos de precaried pues sí es un buen motivo pero también os puedo decir una cosa actualmente casi todo está muy muy cerca de estable este flow estuvo estable desde la 1.4.0 que es muy muy reciente y casi todo lo de flow está ya estable con rutinas está estable con expresos penfansons cosas de channels no están estables el operador de bonus no está estable como os comentaba pero parece que esté todo muy cerca de estar estable entonces es un momento genial para migrar a flow si tenéis el tiempo la de ganas y os apetece y ya por último para cerrar gracias a Manuel Vivo quien me revisó las transparencias en la primera versión para el Android Makers y luego para Android con MA que he utilizado para esta presentación también esta vez es solamente en castellano y nada muchas gracias a vosotros por estar aquí escuchándome hoy sé que es un día largo después de dos charlas bastante interesantes sobre todo la de Jorge si queréis saber más del tema las transparencias que luego tendréis podéis leer más escribís y de artículos los seis primeros es una colección y el último es un digamos que un addon describo en detalle todo esto y unas cuantas cosas más así que os recomiendo que leáis si os interesa el tema y nada si tenemos preguntas voy a darle a Nico bueno bueno Raúl primero que todo muchísimas muchísimas gracias ha estado igualmente brutal es decir la verdad que esta charla ya me gustaba mucho en inglés y en español bueno yo creo que se entiende un poquito mejor y aunque sigue explotando un poco la cabeza un poquito menos yo creo pero nada y este es decir está muy muy bien explicado y me encanta toda la transición que hiciste desde el primer paso desde la primera forma hasta la última así que si querés podemos pasar ya a las preguntas que veo que hay veo que hay algunas así que nada te dejo todo todo vos que seas el que va a responder ellas vale la vamos respondiendo de unas arriba de otras y yo creo que bueno intentemos llegar a las máximas que podamos pero sin sin pasarnos yo te iré avisando muchas gracias vale la primera gracias por la charla lo primero los besos a Nico se los queda Nico hay algún repo pues no hay ningún repo pero los artículos podrían ser el repo y los artículos dan a unos gists que eso es básicamente todo lo que explico así que todo lo tenéis ahí los gists si vais a mi github mi usuario de github es el mismo de los gists y con eso lo tenéis así que todo lo que he explicado está ahí y es equivalente vale siguiente pregunta ¿tienes idea de la diferencia de performance entre ambos approaches rx versus coroutines and flows? pues sé que había unas métricas que en su momento Jebrains hizo las cuales dejaba muy muy bien a Colin Flow eso obviamente será muy opinionated yo no me atrevo a hacer métricas de esto porque al final debería de protegerlo y defenderlo quien lo ha creado así que no hablaré de ella bueno siguiente ¿se puede a día de hoy sustituir Live Data con State Flow? ¿se puede hacer Data Binding con State Flow? pues voy a deciros la verdad yo Live Data no lo he usado nunca pero por lo que he leído y por lo que he visto sí State Flow se puede reemplazar Live Data y de hecho en casi todos los samples que vais a ver a partir de ahora y que yo ya estoy viendo muchas de las charlas muchos de los ejemplos con Live Data los están cambiando con State Flow y eso está pasando con los ejemplos de Compose entonces muchos operadores que ahora tenemos en Live Data posiblemente van a ir a State Flow y de hecho por ejemplo con Compose ya tenemos muchas partes para cambiar a State con lo cual Data Binding creo que se podrá utilizar con State Flow una vez tengamos esto desde Compose que yo creo que van por ahí los tiros pero eso es mi opinión vale siguiente pregunta ¿qué diferencia hay entre Rx Schedulers versus Coroutine Dispatchers? supongo que Rx Schedulers por debajo tiene Java Secutor Service ¿es lo mismo con un Dispatcher? pues bueno aquí voy a hablar de manera teórica porque no me he puesto a inspeccionar Dispatchers pero la teoría lo que he leído que dice es que lo que tenemos en Rx Java son Thread Pools con lo cual son hilos y las Corrutinas lo que trabajan es digamos un poco más a nivel de unidad con lo cual teóricamente y por lo que nos comentan son más eficientes sin embargo si cambiamos de hilo de uno a otro ahí también hay una piscina de hilos con lo cual tengo ya mis dudas de que cambiando de hilo sea más eficiente pero la teoría dice que Corrutinas es más eficiente esa es la teoría siguiente pregunta alguna razón en particular para usar Stateflow en vez de LiveData para la ViewLayer sí pero esto es súper opinionated no me hagáis mucho caso si no os gusta mi opinión pero esa es la que voy a dar sí el motivo para mí es que LiveData está acoplado al framework está acoplado a Architecture Components y está acoplado a Android con lo cual Stateflow es una manera de desacoplarnos de esto porque está enbebido en el lenguaje está en la parte de Corrutines y lo que va a hacer es que nos desacoplemos y de hecho podemos utilizarlo de la misma manera que LiveData dentro de los ViewModels y de hecho con Composables podemos de hecho coger lo que viene de ahí entonces para mí me llamó mucho la atención cuando salió y dije pues para adelante LiveData es interesante hace algo muy similar pero Stateflow nos desacopla de framework vale siguiente pregunta Stateflow puede servir como alternativa a los events de LiveData pues no os puedo responder porque como dije no he utilizado LiveData así que no lo sé ¿se puede a día de hoy sustituir LiveData con Stateflow? esto ya lo comenté antes ¿no? creo que sí esta estrategia es la que usan en Twitter o es algo que estás usando en un webproject pues pensaba que lo había dejado claro al principio que esto es una aplicación que hace tres años se dice que cambié con lo cual esa es mi respuesta en Twitter no se está haciendo a día de hoy empezamos a ver todo esto para convencer a gente poco a poco ¿sabes? empezar a remar pero creo que estamos un poco lejos de ello la verdad tenemos mucho Rx Java y sería muy complejo así que bueno siguiente pregunta creo que es ¿cuál crees que sería un buen approach para reemplazar a Rx pero sin hacer esa migración por partes? uff aquí me la ponen bien complicada la pregunta ¿eh? porque si os aconsejo hacer algo por partes y queréis hacerlo todo de una hay algo aquí que no cuadra bueno esto sería como si os respondiera esto sería como coger una pistola y pegarme un tiro en los dos pies así que no sé si tengo una respuesta para esto yo creo que habría que ser muy kamikaze para hacerlo todo de una pero eso es mi punto de vista obviamente no entendí que hace Zen Channel lo podrías explicar vale pues así muy grosso modo Zen Channel básicamente lo que hace es comunicar algo lo que hace es con el operador offer pasarnos algo de manera asíncrona con lo cual pasar algo que es hot y luego con este operador bloqueante que tenía antes lo pasa a flow con lo cual ya tenemos un call observable que lo que va a hacer es procesarse como un observable normal es básicamente pues pasar algo que tenemos en caliente por así decirlo y queremos que luego sea frío entonces hay operadores para Zen Channel que no son síncronos que no es offer es otro y luego tenemos offer que sería para el síncrono que es el de Zen Channel con lo cual va a ser que sea bloqueante no sé si lo he explicado bien o te he liado más pero intento explicarlo vale otra pregunta con Black Data genial Black Data solo emite el último valor pero según el CU esto podría ser válido utilice un Q Live Data para solucionarlo ¿cómo se asesinaría con State Flow? vale voy a ver si entiendo esto antes de poder saberlo Black Data solo emite el último valor pero según el CU no sé que es CU la verdad ¿te lo sabes Nico? no estaba intentando inventarme algo pero no se me ocurre es que podría ser CPU y que la API haya desaparecido se haya ido de viaje pero no tengo claro si alguien puede si alguien puede añadir un poco de info por los comentarios de YouTube pues se pueden se pueden contestar si no pues yo creo que es una pregunta que es difícil contestarla si no entendemos como como está planteada vale mientras esperamos eso simplemente darte muchísimas las gracias por dedicar este tiempo por compartir siempre por intentar hacerlo de muchas formas diferentes desde post hasta videos de YouTube muchísimas gracias más todavía por tener la camiseta de la DroidCon del 2019 que echamos mucho de menos este año no poder no poder hacerla pero si alguno está interesado mañana mismo vamos a sacar los videos de la edición anterior que todavía siguen siendo muy muy interesantes y que nuestro amigo Raúl también tiene una charla en la cual nos comentaba cómo utilizar Dynamic Features dentro de de una aplicación de Android así que no sé algo que quieras añadir al cierre Raúl nada pues muchísimas gracias Nico por invitarme encantado de estar con vosotros hoy aquí y bueno si tenéis más dudas o queréis preguntarme cosas ya no solamente Discord que no sé si me va a dar tiempo a meterme pero bueno me podéis seguir en Twitter podemos hablar por Fine Cinnamon que es nuestro Slack en español incluso con Link Lang también estoy o el Android está de Google también entonces cualquier duda que tengáis sin miedo me podéis escribir un privado en cualquiera de las superficies y podemos hablar perfectísimo muchísimas muchísimas gracias por otro lado si alguien quiere entrar hemos hablado ya varias veces del Slack de Fine Cinnamon si alguno necesita o alguno cree que quiere entrar a ese Slack bueno puede invitar puede pedirme una invitación por Twitter arroba n patarino y ahí podemos gestionar ese tipo de este tipo de invitaciones porque bueno es un Slack que tenemos en español donde está la creme de la creme por este lado nada más vamos a seguir todos los que quieran y todos los que quieran por el server de Discord que está ahí el enlace no sé quién estará yo creo que no me puedo quedar no me puedo quedar mucho pero tengo otras cositas que terminar pero muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por seguir siendo tan fieles con nosotros y por así como hemos hecho la otra vez un poco de de spoiler vamos a hacer también esta vez un poco de spoiler de cuál será el próximo evento pero antes nos despedimos de Raúl muchísimas gracias Raúl espero verte pronto que puedas venir a Madrid y tomarnos unas cervezas juntos muchas gracias por todo hasta luego y nada aquí simplemente voy a dejar de fondo el spoiler de las próximas charlas que la charla va a ser de perdón que esto ya hay que quitarlo que la charla va a ser de Olmo Gallegos que nos hablará de Olmo's Perfect Remote Setup para trabajar en remoto y una de grandes las grandes charlas que tiene Saúl Molinero que son Pearls and Watts in Android Development una charla muy divertida y muy muy recomendada el 25 de noviembre así que bueno sin más nos despedimos muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos por ser parte de esta gran comunidad y nada nos vemos en un par de semanitas adiós un par de semanitas en un par de semanitas y nada Gracias.